Transmisión sorpresa, me voy a servir un poco de agua, vamos a servirnos agua, como están todos, espero que estén bien, bueno, es una transmisión sorpresa, nadie la sabe, ni los chicos, pintó y me emprendí y la voy a hacer, así que, para que vean que los banco, que banco al tenis, sabía que jugaba Fran con Bautista Wood y dije la hago, la hago, la hago y la voy a hacer nomás. Así que, bienvenidos a todos, tomen asiento y vamos a disfrutar de una nueva transmisión. Voy a bajar un poco el volumen, porque estoy chequeando que suene todo bien, a ver ahí, creo que me escuchan bien, ahí vamos a estar bien y bueno, ya tenemos el arranque del partido, también vamos a estar siguiendo al Peque y sacando las donaciones de Montreal, ahora voy a poner el scoreboard del Peque también, el Peque está 30 iguales con Molcan y Fran está, en realidad Roberto Bautista Wood está 40-0 frente a Francisco Cerundro. Bueno, pueden tomar asiento, acomodarse y prepararse para disfrutar de una nueva transmisión de Vega Tenis, esta está hecha medio sobre la hora. ¿Se escucha bien chicos? Porque estoy medio atrapado con que acopla, me avisan si me están escuchando bien. Gracias a todos los que se conectaron, Eduardo Graña, Luisma, Federico Aguilar Chacón, el teniente, Roberto Cerda, gracias, Grande Diego. Eduardo dice que está bien y bueno, ya tenemos dos partidazos, no nos dejaron descansar, terrible, tremendo. Qué bueno, saludos desde Bissau, África, qué grande José Morcillo Jiménez, un genio, siempre está ahí, siempre está prendido, siempre prendido. Me encanta que nos vean desde todos lados. Bueno, tenemos a Bautista Wood que ahora está 40-30 frente a Fran y Molcan 40-30 con Schwarzman. Vamos parejitos, vamos parejitos, se prendieron, se van subiendo la gente a la transmis. Y sí chicos, ni siquiera comí y desayuné, pero bueno, dije, están jugando Bautista Wood con Fran, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sí o sí. Ahí estoy tuneando porque ni siquiera puse etiquetas. Fran Cerúndolo, Bautista Wood, Cincinnati, Masters 1000, en vivo, Beatenis, Diego Monta. Más o menos lo tuneé, más o menos lo tuneé, y ahora hay que poner el score de Schwarzman. Bueno, primer game para Roberto Bautista Wood. 1-0, va a sacar Francisco Cerúndolo, más conocido en la trinchera como el Transiberiano. Y también vamos a agregar el scoreboard del Peque ahora. Saca Fran, servicio largo. Saca 0-1, sacan 0-1 los dos argentinos, Fran y el Peque. Saca Cisco, devolución larga, no, buena de Bautista Wood. Se invierte el paciente español, más conocido como el cardiólogo en la trinchera. Tira la derecha afuera, vamos Cisco, vamos. Españoles, con todo mi cariño y amor por ustedes, hoy aliento por el Transiberiano. Y lo saben, ya me conocen. Me conocen, tío. Ya me conocen, tío. Esto está aprendido, tío. Esto está aprendido. Qué mal que imito a los españoles. Es impresionante lo mal que imito a los españoles. Soy el peor imitador del mundo. Pero tengo otros encantos, ustedes lo saben. Yo todavía no sé cuál es, pero en algún lugar están. Bueno, vamos a poner esto así. Así. O sea, ponemos el resultado del Peque para que se vayan recontraprendiendo. Peque contra Alex Molkan. Uno de los jugadores revelaciones de la temporada, sin lugar a dudas. Alex Molkan. Ahí tenemos al Peque. Con Molkan. Les hago la tarea. Cómo los maltrato, ¿eh? Cómo los maltrato es increíble. Impresionante cómo los maltrato. Ahí está. Creo que ahí está bien, ¿no? Se ve bien. Schwarzman con Molkan. Y Agotista Wood con Franz Gerúndolo. Podemos poner al Peque un poco más así. A ver, vamos a ponerlo así. Un poco más al grande. Ahí, para que quede alineado. Y ahí están perfecto. Bueno. Fran está 40-15 al servicio el transiberiano. Y el Peque está 30 iguales. Saca Cisco. Muy bien, angulando el servicio. Francisco, una bomba. Uno iguales, Franz Gerúndolo y Roberto Bautista Wood. Acá tenemos que cambiar. Vamos a poner Masters. Masters. Cincinnati. Muy bien. No acomodamos. Ahí va. Y tenemos que cambiar esa foto, ¿eh? Ahora la cambiamos. Lo que pasa es que no encontré muchas fotos de Cincinnati. Es impresionante. Es increíble. Ahora voy a hablar con los comentaristas, ¿eh? Tranquilos. Simplemente subí ahí de sopetón y tengo todo descontrolado. Atrás, mira donaciones, todo. Pero esto nos prende. Yo no podía no hacer este partido. Bueno, ya veo que Beatenis tiene un arrastre tremendo porque ya veo que Beatenis tiene 51 personas en vivo. Bueno, Mariate, Díaz Moro me dice normal. Diego, todos entendemos. Hola, Diego. Hola, Lauriano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? España y Argentina que ganan el mejor. Suerte a todos, dice Mariate. Nos acomodamos los huevos, dice Ignacio Cortés. Dale. Acomodense. Acomodense los huevos. Bueno, saca Bautista Gut. 15 iguales. 1 a 1. Acaba de arrancar el partido. Y hemos alcanzado bien. Es increíble. Se van acompañando. Ya la gente se va acomodando en la trinchera. Bueno. Estamos muy contentos con este presente de Beatenis. Ayer muchas donaciones. Agradecidos con todos. Hay que llegar a 27.000. Dice Eduardo Graña. Ya tenemos 65 personas. Bueno. Yo creo que la voy a romper hoy, eh. Porque tenemos dos partidazos. Voy a hacer solo estos dos y me voy a ir. Porque necesito ver a mi sobrino. No el que se fue a Valencia. El otro. No aguanto más. Ya estoy laburando todos los días. Hasta los fines de semana y feriados. Que como dijo en algún momento alguien esa famosa frase. Si laburás de lo que ha. Si trabajás de lo que ha más no vas a trabajar nunca. Bueno. Yo amo esto. Así que. No me voy a quejar. Y. Hemos creado una comunidad impresionante. Así que. No nos vamos a quejar. Es lo que a mí me gusta. Bueno. Distribuye Franco en la derecha. Tira derechón y derechón. Bautista Butta aguanta como buen español. Gran derecha invertida. Del transsiberiano. Punto de quiebre para el transsiberiano. Vamos Fran. Vamos Fran. Vamos Fran. Dieguito te tenés que ir para Twitch. Me dice Andriu. No te creas Andriu. No te creas. Twitch está medio complicado con el tema del pago. Eso me dijeron. Antes era mucho mejor. Pero ahora están pagando mejor en YouTube. Así que. Eso es lo que tengo entendido. Puedo estar equivocándome. Pero. Creo que. Twitch cambió las. Normativas. Después nos tendríamos que fijar. Pero creo que cambió. Sí, sí, sí. Cambió. Twitch. Muchos Twitchers están viniendo para YouTube ahora. Yo igual no me voy a ir nunca de YouTube. Porque. Tengo un romance con YouTube. Yo. Tengo el. Chicos. Yo tengo el canal en YouTube desde el año 2006. Aunque ustedes no lo crean. Es una bocha. Ahí dice Diego Ganga. Twitch bajó el precio de las suscripciones y los anuncios en Latinoamérica pagan mucho menos. Sí. Yo no me voy a ir nunca de YouTube. Yo no me voy a ir nunca de YouTube. Pero gracias también porque yo sé que en Twitch funcionan algunas cosas. Pero en este caso a mí me está yendo muy bien con YouTube. Ya tengo armado el circuito. Tengo el canal hace un montón. Estoy cómodo. Que eso es importante. Así que vamos a replicar siempre en Twitch. Pero te vamos a hacer fuertes en YouTube. Porque además en YouTube nacimos. Cincinnati se juega en cemento. En superficie cemento hard. Estadounidense. Y es de las canchas más rápidas que tiene el Tour. Mirá. Les voy a mostrar algo que vi el otro día en lo de Cam Williams. Que está muy interesante. Esto lo vi. Lo saqué de Cam Williams. Aviso. Doy crédito. Y viene de la ITF. Le voy a mostrar la velocidad de las superficies. ¿Dónde está? La velocidad de las canchas. De los Masters 1000 y los Grand Slam. Pero sería bueno encontrarlo, Diego. Antes de decir que lo vas a mostrar. Porque acá está. Velocidad, cancha. Miren chicos, miren estos. Cómo los atiendo. Es increíble. Acá tenemos velocidad, cancha. Lo encontré. Hans, no sé qué me tocó. En la compu. Me está ordenando mal todo. Miren, esto lo saqué de Cam Williams. Ahí dice Tenistock. Miren. Lo ven ahí. Se prenden. Miren la velocidad de las canchas. Esto no sé si es de este año. Según lo que dijo Cam. Era de... Creo que de hace un par de años. Pero no muchos. Tenemos. Los más rápidos. Tenemos abiertos Australia. Canadá. Y Cincinnati. Lo siguen ahí. Después viene Shanghai. París. Y las finales. No, no creo que sea muy viejo. Porque dice las finales de Turín. No, no. Es de ahora esto, che. Es de ahora. Y tenemos lo más lento. Roland Garros. De los grandes torneos. Big tournaments. Roma y Madrid. Ven la velocidad ahí. Australia, Canadá y Cincinnati número uno. Podemos poner la velocidad de canchas acá. Ya que estoy buscando una foto. Podemos poner ahí la velocidad de canchas. Creo que suma. Esto se lo saqué a mi amigo Cam Williams. Tipazo. De Tenistock. Todos a seguir a Cam Williams. Ya. Y a bancar a la trinchera de Australia. Tipazo Cam. Perdón. Bueno. Ahí les dejo las superficies. Para que disfruten y aprendan. Yo los malcrio. Los malcrio. Los malcrio. Esa era para no los maltrato. Los malcrio. Son malcriados en Beatenis. Encima me critican. Bueno. Ahí tienen la velocidad de la cancha. ¿Les gustó? Les gustó, ¿eh? Bueno. Saca Bautista Wood. Perdón. Fran Cerúndolo. Uy. Cómo se picó. Hasta españoles. No nos ganen más, boludo. Aguanto más. Es una pesadilla esto. 0-40. Fran contra Bautista Wood. Madre. Saca Cisco. Se invierte de derecha. Trae Bautista. El obrero de la cancha rápida. Aguanta de drive y de revés. Fran no se tiene que impacientar. Queda un poco corto el revés de Fran. Responde bien Bautista Wood. Se invierte de derecha. Lo pone a correr a Fran. Trae muy bien Cisco. Lo hace errar buena derecha del transiberiano. Meta arriba. Meta arriba. Bueno. ¿Le gustó el coso de las canchas? ¿Está prolijo? Sí. Está prolijo. Bueno. Tenemos al Peke Schwarzman sacando 1-2 con Alex Molkan. Y a Fran Cerúndolo sacando 1-2. 15-40. Se picó, ¿eh? Ahora va más rápido el partido de Fran y de Bautista. Buena evolución de Bautista. Buen revés de Fran. Lastima. Se mete en la cancha Cisco. Lo hace errar a Bautista Wood. Esto es 30-40. Puede zafar de una posibilidad de quiebre Cisco. Tengo más ventanas abiertas que... No sé qué inventar, pero... Tengo muchas ventanas abiertas. Voy a ver si puedo poner el fondo de Cincinnati. Ahí tenemos el fondo de Cincinnati. Examinar. A ver. Fondo de Cincinnati. Me prendí. A ver. ¡Vamos! Me gustó este fondo. Me gustó este fondo. Encontramos un buen fondo. Bien, Diego. Bien. Una que sale bien hoy. Como que salió bien una. Fondo de Cincinnati. Y después metemos otro fondo de Cincinnati. Pequeño. Ahí estamos. Y lo ponemos acá para después lo tenemos listo. Para ponerlo acá. Arriba de las canchas. De la velocidad de las canchas. Le ponemos Cincinnati. Ahí prendidísimos. Para cuando ya se aburran de las canchas. Ponemos Cincinnati ahí. Te recabió. Te recabió. Ahí está. Qué bien. Qué bien. Pero qué bien. Bueno. Lo quiero tirar atrás del marco. Cómo te prendiste. Cómo te prendiste. Cómo se prendieron con esta picture. Les recabió. Ahí está. Decime que no quebró Bautista Agud. No. Zafó Fran. Estamos 40 iguales. Fran venía de un 0.1540. Y el Peque ya está 2.2. Saca Fran. 40 iguales. Frente a Roberto Bautista Agud. Servicio de Fran ha ido fuera. Segundo servicio. Prendí a la trasmina trinchera. Buen servicio. Buena devolución de Bautista Agud. Buen revés con mucho ángulo de Fran. Bautista le busca el revés. Ay. Lo va a cerrar muy inteligente el español. Un obrero de la cancha rápida. Vamos. Joy. Está Joy. Contento con Rafa. Tenemos. Un montón de espectadores. 117. Usuarios. 120. Vamos. Diego la aprendiste mal. Dice yo Gandhi. Román. Hans vive con Diego. No. Pero no pregunten. Boludeces. Hans tiene familia. Una hija. Y vive en Recoleta. Y yo vivo en Vicente López. Nada que ver. Ayer vino Hans a visitarme. Anteayer y remontó el dron. Buen drop de Cisco. Y buena resolución. Franciscano. Vamos franciscano. Qué lindo drop metiste. Atención, atención. Joy Rodríguez nos donó. Joy. Sos una masa Joy. ¿Vieron? Joy es un artista. La está rompiendo Joy con los videos. Todos quieren escuchar a Joy. Dicen que no pasa el psicotécnico. Pero bueno. Yo tampoco. Ataca Bautista Wood. Aguanta Cisco. Tira un gran globo. Bolea Bautista Wood. Buen ataque de revés. De Fran se invierte derecha. ¡Tírala de Delpo! ¡Tírala de Delpo! ¡Excitame, Francisco! ¡Excitame! ¡Excitame! Necesito excitación, Francisco. Necesito excitación. ¡Qué globito que metió Fran! Después un gran revés cruzado. Y se invirtió. Y reventó la derecha del búfalo. Al fleje. ¡Qué bien! ¡Cisco! Saca Fran. 1-2. Ventaja al servicio. Saca Fran. 1-2. Ventaja al saque. Buena evolución de Bautista Wood. Gran revés paralelo de Fran. Que está prendido. Se invierte Cisco. Tira un bombazo y se va afuera. Muy sólido. Bautista Wood. Me prende este partido. Gracias, Joy, por la donación. Anda el bot. ¿Me escuchan bien, chicos, o satura el micrófono? ¿Me avisan? Espero que me escuchan bien. Diego, ¿qué otros partidos harán hoy? Rodrigo Rodríguez pregunta a Diego. ¿Qué otros partidos harán hoy? Solo el Peque y Fran. Nada más. Dicen que se escuchan bien, vamos. Dropshot de Cisco. Llega Roberto. Esto, boleita de Cisco. Prendeme, Fran. Prendeme, Francisco. Ahí está la jerecita con Federac. Qué bien. Cómo me gusta cuando Fran empieza a tirar drops. Santi, estoy en vivo. Transmitiendo el partido de Fran Cerundo. Le te voy a comunicar en vivo que clasificaste primero. Clasificaste primero, San. Por un punto de diferencia. Un punto, ¿eh? Un game. Bueno. Hola, Batitubert, dice Javi. Preparar físico. Buenos días. Vamos, Cisco. Pegue, Cisco. Pegue. Vamos, Cisco, ¿eh? Vamos, Cisco. Bueno. Bueno, saca a Bautista Wood. Dos iguales. Igual que el Peke y Alex Molkan. Molkan tiene ventajas. Acaba de cerrar su game de servicio. Alex Molkan. Esto es 3-2. Y... Bautista Wood saca dos iguales. Después de un game muy reñido. Uy, se dobló el tobillo, Fran. No me digas que se dobló el tobillo. Ay, no, Fran. No, porque Bautista Wood metió un derechón paralelo. Trajo a Fran con el revés. La bola dio en la faja. Tiró un dropshot. No, no pasó nada. No pasó nada. Tiró un dropshot Bautista Wood. Fran quiso patinar. A ver. No, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, saca a Bautista Wood. Se escucha muy bien, dice Joy. Gracias, Joy. Gracias, Joy. Gracias, Joy. Colo. ¿Cuál es tu candidato para Cincinnati? Todo a Fran Cerúndolo. Todo. No, creo que Rafa. Creo que Rafa. Pero pasa que juega Rafa con Fran y eso me mata. Sí, Hans. Poné las donaciones en cero. Gracias. Bueno. Saca. Bautista Wood 30-0. Hola, soy española. ¿Qué quieres que te gane hoy? Tengo los huevos al plato, pero los españoles me permiten, me donan, me bancan, así que me pone contento que gane. Lo único que me molesta es que le ganan a los argentinos, es lo único que me molesta. Pero después los quiero mucho y me gusta que les vaya bien. Y además, gran parte del éxito del que tiene Beatenis hoy por hoy es por los españoles y porque le va bien a los españoles y porque tenemos más público español. Gente, dejo saludos y a seguir trabajando. Vamos, Rousseau. Vamos, Diego, no te caigas nunca. Tuvo mala suerte Fran con el cuadro, dice Román Rivier. Bueno. Roberto Bautista Wood haciendo correr a Fran por todo Cincinnati. Fran se apura con el revés. Se pone nervioso. Fran, esto va a ser largo, es una operación. Terapia intensiva, Fran, tranquilo. Tranquilo. Saca Roberto Bautista Wood 2, 240, 0. Buen servicio de Roberto Bautista Wood. La devolución de Fran ha ido larga. Esto es 3, 2. Muy cómodo este game de servicio para el español. 13 títulos para España, chicos. 13 títulos para España. 13 títulos para España. 2 títulos para Bautista Wood en este 2022. ¿No lo dijimos ayer? 2 títulos. ¿Vos me estás jodiendo? 2 títulos ganó Bautista Wood. ¿Qué es bulidoja? Madre mía. No, olvidate esta comunidad de argentinos y españoles no nos para más. Argentino, español, peruano. Ayer en Hablemos de Tenis les dije a los chicos, hablemos de Gonzalo Bueno. Hablemos de Buse, hablemos de Número 1, Vallejo, Paraguayo. Vamos a... Chicos, Bea Tenis tiene la responsabilidad de hablar de Argentina, de Latinoamérica y de España. Somos eso ahora. Las cosas van cambiando. Juan Vila, la hablemos de ayer, top 3 del año. ¿Cómo me reí en el Hablemos de ayer, Juan? Con Hans. Hans. No, lo de Hans es increíble. Lo de Hans es un milagro. Porque Hans ahora es famoso. O sea, yo subo un video de Hans remontando un dron y se hace famoso. Pero Hans es un amigo mío desde que nací. Y yo lo veo ahí ahora que es famoso y me cago de risa. No lo puedo creer. A ver, ¿dónde están las donaciones? Ahí me dice Hans. Y la gente lo banca Hans y es gracioso. Y es el mismo que fue siempre Hans. Lo que cambió es la gente. Hans no cambió. En otra época Hans me hubieran dicho, ah, es un boludo, ¿viste? Seguramente. Con la conexión de Kale, Hans inmenso. ¿Cuál fue la frase tiró Hans de Pablo Carreño Augusta? Destrabó un nuevo nivel de tenis. Ah, Hans. Completamente desnudo Hans con esa definición. Diego, para mí la mejor transmisión. Hans y tú jugando sin Pablo. ¿En serio? Qué grande Luisma. Bueno, tenemos ya en Cincinnati. La meta de donación es el P que saca 40-30, 2-3. Y Fran ya hizo cuatro dobles faltas. Gran servicio de Cisco, buena evolución de Bautista. Derechón de Cisco, vamos Cisco. Me gusta cuando Cisco la sopapea de derecha. Mete el sopapo. Desbloqueó uno a nivel de tenis. Ricardo Pallene dice, la batineta 100% autenticidad, hermano. Esa es la que va. Vamos. Acá somos terroristas de la verdad. Terroristas de la verdad. Es una masa la batineta. Desbloqueó un nuevo nivel de tenis. Tiro Hans, toma. Pásenle un link a Luciano Bochatay. Para ver este partido. Tres iguales el Peque. Saca Fran 30-15. Buen servicio de Cisco. Devolución a la red. Le voy a mandar un mensaje al Toto. Mirá, Toto, mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Fran, transmisión en vivo. Ahí, Toto. Toda la gente. Peque. Si esto no es amor por el tenis, el amor, ¿dónde está, Toto? Me gusta porque el Toto es muy fanático. Se ve todos los partidos el Toto. Uh, está Manuel Tarradas. Buenas tardes, señor Manuel. Buenas tardes, capitán Manuel Tarradas. Firmen el mástil de la batineta. Bueno, Fran saca 40-30. Va a sacar Cisco. Justo entró Fran Cid. Otro Francisco. Doble falta de Cisco. 40 iguales. Guarda Fran. Siempre es peligroso Bautista Ute. Es una cosa de locos. Tenemos 151 usuarios en vivo. Vamos, Dieguito. Tiago Milán. Otra leyenda. Para mí. Para mí el equipo de Bea Tenis. Yo soy un tipo futurista. Por eso yo me enamoro de una chica y después la chica se enamora de mí. Y yo ya no estoy enamorado porque me enamoré antes. Pero yo les cuento esto. Tengo la posibilidad de ver el futuro. El equipo de Bea Tenis. El niño. Seba. Hans. Fer. Tiago. Agustín. Raúl. Lu. Andrea. Bauti. Cosima. Son todos cracks del futuro. En el futuro van a decir. Van a decir. ¿Se acuerdan de la primera banda que tocó? Que tocaba Diego. El niño. Hans. Y van a ir a ver los videos y no la van a poder creer. Van a decir. Yo estaba ahí cuando empezaron. Dani Amerikaner. Dani Amerikaner. Claro que sí. Que ahí está. Tiago relatando una máquina. Había Datmaya. Una máquina. Me prendió mal. Ville Moore. Somos los Avengers, chicos. Somos los Avengers. Perdón. Se lo tengo que decir. Somos los Avengers. Eduardo Graña dice. No se le ve bien al Peke. Algo le pasa porque falla mucho. No se ve bien. No se ve en el nivel del primer semestre. Y puede ser. Bueno. Y si estaban manijas. Y estaban prendidos. Ahora se van a prender más. Porque hace su ingreso. A la batineta. El señor. Agustín. Recuerdo. Más conocido. Como Tinderman. Agus. ¿Cómo estás? Ahí te. Todo bien. Todo bien. ¿Escuchás bien? Sí. Bien. Perfecto. Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás Agus? ¿Todo tranquilo? Bien. Bien. Acá. Recuperándome de un virus estomacal. Pero ya. Superado. No pude entrar por eso. Pero. Está. Por suerte no era COVID. Si era COVID. Tres veces seguías en seis meses. Era una locura. Así que. Un desastre. Ahí estás en la pantalla. Ahí me veo. Ahí me veo. Sí señor. Lo que fue lo hablemos ayer. Agus. No sabes lo que nos reímos. Hans. Tiró una magia Hans. Que no te explico. Ahora. Me doy un poco aire de la cabeza. O menos aire. Porque estoy medio abajo. ¿No? Sí. Si podés. Date menos aire en el bocho. Ahí. Ahí va. Ahí mejor. Perfecto. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Agus. ¿Vos tenés señal en ESPN? Tengo ESPN. Tengo Molchan con Schwarzman. Bueno. Vos te vas a encargar de ese partido. Y yo me voy a encargar de Fran. Perfecto. Bautista. ¿Listo? Dale. Perfecto. Igual tengo los dos a mano. Pero mejor este que tengo en la pantalla. Sí. Bueno. Yo te cuento que Bautista Wood saca 3 iguales 40 a 0. Los games de servicio del español están siendo muy sólidos. Muy rápidos. Acaba de hacer un ace. Conecta a Bautista Wood. Y se pone 4-3 en el primer set de la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Y vos estás con el Peque. Contame, Agus. Sí. El Peque sacando 30 a 0. 3-4 abajo. Por ahora muy parejo el partido. Muy disputado. Con Alex Molchan. Jugador que la semana pasada tuvo un buen andar. Paré con Cásper Rudd. Pero hizo un buen torneo en Montreal. Veremos si el Peque lo puede superar. El Peque viene de ganar la Davidovich Foskina en primera ronda en Toronto. En Montreal, perdón. Y paré con Albert Ramos Viñolas. En esa oportunidad. Agus, yo no me acordaba. Bautista Wood ganó dos títulos este año. Yo ayer hice la cuenta y me decían 13. Pero ahora no me da. Porque tengo 4 de Rafa. 4 de Alcaraz, 8. Sí. 2 de Bautista Wood, 10. Sí. 1 de Ramos, 11. 1 de Martínez, 12. Y 1 de Carreño, ¿es así? Sí, sí, sí. 13, ahí está. Listo. Bien. ¿Pero Bautista ganó algún título este año? Me parece que no, ¿eh? ¿Bautista 2? Capaz que es el ATP Cup, ¿no? Bautista 2. Dos títulos. Ganó dos. No me acordaba de Bautista. Kitzbun y Doha. Ahí va, Doha, es cierto. No, no me acordaba. No lo registraba tanto. La verdad. Yo tampoco, no me acordaba. Sí, diferente. Sí, sí, sí. No, tremendo lo de España, ¿no? No, se puede creer. Se han apoderado del circuito prácticamente. No se puede creer. Están enojados porque yo les subí a los españoles un video de la Armada Italiana y les mojé la oreja y se calentaron y ahora me la están devolviendo. Bueno, está bien. Tienes razón. Sí, no. Y bueno, pasa que 13 títulos es un poco mucho, ¿no? Pasa que lo que no entienden los españoles, Abus, es que yo lo que les estaba mostrando con el niño es el futuro. A mí siempre me gusta hablar del futuro. Ya sé que España es el país que más torneos ganó este año. No hay que ser muy rápido para darse cuenta de eso, ¿se entiende? Pero bueno, Italia son todos jóvenes. Eso es lo que mostrábamos con el niño. Es como si tuviera 14 alcaraces. Claro. Y a mí me sorprendía, yo me acuerdo de haber ido a Italia de viaje un tiempo, en Europa. Fui un viaje y fui a Italia. Me sorprendía cómo no tenía tantos buenos jugadores. Tienen hasta un canal de tenis y vienen pasando tenis todo el día. Ah, sí. Se llama Super Tenis, ¿viste? Sí, me contó Pablo Pachueras eso. Sí, tienen un canal de tenis, vienen pasando tenis, pasan Challenging, pasan Future. Y yo me sorprendía cómo en esa época fue tipo 2011, tenían solo a Potito Taraz, Fabio Fonini, alguno más, Boleli, el chico este, ¿cómo era que se llamaba? El surdo no, el diestro que juega arriba de hace una mano, que usaba una raqueta. Volandri también, Filippo Volandri. Pero no sacaban tantos buenos jugadores jóvenes. Y ahora se ve que están invirtiendo muy bien, están focándose muy bien, que hay muchos jugadores italianos por la vuelta, jóvenes, ya con mucha proyección. O sea, están invirtiendo bien, se ve, el tiempo y los recursos. Bueno, podés hablar un poco, August, porque yo estoy relata al Peke. Dale, dale, dale. Saca cuatro iguales Molchan, mantuvo en cero el Peke, ahora duelo de drive contra el revés. Drive de zurdo, es lo vaco, le busca el revés al Peke, se queda un poco corto Molchan, igual le busca altura a la pelota. Banca el Peke, se invierte derecha, ataca con el drive, se defiende Molchan ahora, y termina fallando una de sobrepique, Schwarzman es 15-0. Un partido que tiene más tintes de polvo de ladrillo que de cemento, este partido. Mucho peloteo de fondo de cancha entre el eslovaco y Diego Schwarzman. Ahí va la banda en el chat, el tinderman charrúa, dicen acá. Vamos, Diego, dice Antonella Fontañez. Vamos, Peke, hostias, Luisma. Saca Molchan, ahora se va a la red del Peke. Ay, se la lleva por delante, digo, Sebastián Schwarzman. Ha jugado una pelota corta, un toque, un drop. El eslovaco intentó llegar Schwarzman, que se patinó, llegó mal pisado, y luego falló la pelota, el approach ahí en la red. Es 30-0 para el eslovaco. Saca Molchan, servicio que se va apenas largo. Poca potencia el servicio del eslovaco. Va con el segundo. Cuatro iguales, 30-0 para el eslovaco. Servicio hacia el drive. Buen revés de Molchan, y no lo puede traer Diego Schwarzman. Es 40-0 para Alex Molchan. Acá estamos con Fran, que está sólido con el servicio. Saca 3-4 con Roberto Bautista Wood, pero ya está 40-15 el transiberiano. Primer set, primera ronda, el Master 1000 de Cincinnati. Buen servicio de Fran. Buena devolución de Roberto Bautista Wood. Gran derecha con mucho ángulo de Cisco. Bomba cruzada, aguanta Bautista Wood. Se invierte, no. Tira un revés el español, aguanta Cisco de revés. Conversan por ahí, Fran no se apura. Erra al revés. Bueno, ahí Molchan, que tuvo para ganar el game. Se le deja una dejada ahí, casi un toque en la red, cuando le tenía casi ganado el punto. 40-15 ahora para el eslovaco, intentando cerrar este game. Ponerse adelante 5-4. Fran va a sacar 3-4, 40-30. Está picante porque los games de Fran son muy disputados y los de Bautista Wood van como por una roldana. Saca a Francisco Cerúndolo. El servicio abierto. Se va ancho. Se queja Fran. Segundo servicio de Cisco. Se la juega. 40-30. Mucho kick abierto. ¡Eso, Francisco! ¡Buen servicio! Cuatro iguales poniendo la firma en este primer parcial. Le dice a Bautista Wood, me la voy a bancar. Me la voy a bancar. Bueno, queda falla una derecha a Molchan. Es 40-30. Estaba muy cómodo en el game. A ver si Diego puede poner presión en este de la evolución. 40-30. Va al servicio del eslovaco. Se va. En saque. Segundo servicio. Atención. Segundo servicio para Molchan. Estaba 40-0. Ahora 40-30. En este game del primer set. Servicio hacia el revés de Diego. Le busca el drive. Y vuelve a fallar. Vuelve a fallar Molchan. De 40-0 a 40 iguales. Se abre una puerta de esperanza. Para el quiebre de Diego Sebastián Schwarzman. Cuatro iguales. Primer servicio. Primer punto del game. Muy bien jugado por Roberto Bautista Wood de España. Que se pone 15-0. Cuatro iguales. Está haciendo muy sólido el español. Una roca con el servicio. Pero Fran. Tiene cara de combativo. Tiene como ganas de quebrar acá. El servicio de Bautista Wood va largo. La cancha donde están jugando parece un. La montaña rusa. Porque las cámaras no entran bien. Y la va de costado. De vuelo F5. Se mueve la cámara. ¿Te diste cuenta ese detalle? No lo estás viendo. Lo estoy viendo. Pero se mueve la cámara. Porque debe estar en una cancha chiquita. Y no le da el ángulo. Ahí lo estoy viendo. Está como de costado. Está como de costado la cámara. 30-0 Bautista Wood. Sí, sí, sí. Como que ese es el seguimiento a la jugada. ¿Viste? No está fija. Bueno, acá ventaja de Molchan. Molchan atacó bien y no pudo traer una defensa al Peque. Buen punto distribuyendo del eslovaco. Va a sacar ahora. Con ventajas. Cuatro iguales. Buen servicio. No, no, mal servicio. Pensé que entraba. Era un buen saque de zurdo. Pero se le fue apenas ancho. Segundo saque de Molchan. Va con el segundo. Y doble falta. Sí. Doble falta apenas por nada. Dice Molchan. Pero se fue. La realidad es que es mala. Y es 40 iguales. Bueno, acá está 40-0 Roberto Bautista Wood. Se acaba de conectar mi amiga Lexi. Hello, Diego. All going for Cerúndolo in three. Thank you, Lexi. I think, Lexi, you're from Camp Williams. Thank you for being at the Trinchera. Welcome. We are supporting the transiberiano Fran Cerúndolo. Look what my English is. Spectacular. Sería de transiberian, ¿o no? De transiberian. My English is spectacular English, like Rafa's. Yes, I'm from his channel. See, Lexi, I remember. Not too bad, Lexi. Not too bad. Se le fue una a Diego. Ahora saca a Molchan con ventaja nuevamente. No pudo acertar la devolución. Y se puso a defender rápidamente. Ahora va a sacar a Molchan con ventaja. Servicio del eslovaco hacia el revés de Diego. Busca atacar con el drive Molchan. Ahora se defiende Jormann. Intenta atacar. Lo distribuye con el drive. Lo pone a correr a Molchan que defiende. Ahora lo mueve de lado a lado. Fue un revés paralelo. Amaga y irse adelante. No, no se va. Y después la duda mata porque la pelota la engancha. Cuando iba a subir se quedó finalmente Jormann. Y termina enganchando al revés. Juego para Molchan. 5-4 del rival eslovaco. En el primer set. Bueno, es un punto disputado. Abre con el revés. Bautista Wood se pone derecha. Cómo le gusta ese punto a Bautista Wood. Es increíble el planteo que hace siempre. Gran derecha inside out. Se mete en la cancha. ¿Viste cómo es el ADN? Va. Cómo es el paneo de cada punto de Bautista Wood. Se para sobre el revés. Busca con el revés. Con el revés. Y cuando vos no le tirás el suficiente ángulo. Se invierte. Empieza a mandar con la derecha. Que tal vez no es tan potente. Pero la ubica siempre muy bien. Y es muy plana. Y te hace la gran Bautista Wood. Muy incisiva diría. Te opera. Te opera. El cardiólogo te opera. Te opera. Sí, sí, está al cual. Esa es la palabra. Muy incisiva la derecha de Bautista. Los dos 5-4. Los dos partidos 5-4. Los dos el mismo score. Los dos va a sacar el jugador argentino. Así que todo simétrico por ahora. Lexi dice. Sorry if I don't speak and understand Spanish. No problem, Lexi. You are welcome here. We are proud of having viewers from another country. My English is better than Rafa's. I know. No me la contiene que se pronuncia Molchan. Y no le podemos decir el volcán Molcan. Para mí se pronuncia Molchan, ¿no? Creo que se pronuncia Molchan. Como Djokovic. Es Djokovic. Con la ch. Molchan debería ser Molchan. Pero bueno. Me parece que es así. Lo que sí es que Guillermo Están, que es un amigo mío, mandó una canción para el cancionero del transsiberiano. Que compuso el mismo. Si querés te la paso, Diego. Está compuesta por él. Compuesta por él. No, vamos a tener problemas de copyright. Él me aseguró que no. Él me aseguró que no. 100% compuesta por este amigo. ¿Posta? Sí, señor. Qué grande. Bueno, la vamos a pasar entonces. Dale. Ahora te la reenvío. Te la reenvío por WhatsApp, sí. Dale. Ahí te la mando. Che, ¿qué hay de cierto, Abus? Que me llegó a un rumor. Viste, yo tengo fuentes en todos lados. Me llegó un rumor de Montevideo que aparentemente algunas personas identificaron como Tinderman en diferentes lugares de público. ¿Puede ser? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Tinderman? No, no sé, no sé. Pero, como que estás así en un McDonald's, Tinderman. No, no, no pasó eso. No, no, no. Ah, ok. Ok, ok. Nada que ver. No, no, no. Entonces voy a hablar con mi informante, con la fuente. Porque me dijo mal. No, no. Ok, ok. No, es que no, no. Están usurpando mi identidad. Ok, ok. La Uriano dice fuente de ravioles. Bueno, saca Fran Cerúndolo. 4-5, 15-0. Se la juega Fran. Ay, qué pes... Es una drapie bautista, eh. Te molesta, te molesta. 30-0 el peque, además. Va a sacar Diego Schwarzman, 30-0. Se dice que se va ancho. Me pregunta Juan Vila, ¿qué boliche suele frecuentar Tinderman acá en Montevideo? No rebeles, no rebeles. No, no, no. Se va a llenar. No rebeles. Se va a llenar de... No, no, no. Por la duda, no. Se va a llenar de fans. Bueno, saca Fran abierto. Buena devolución de Bautista Wood con Slice. ¡Bomba de Cisco! Está cargada a la derecha de Cisco hoy, eh. Está cargada a la derecha de Cisco. Acá 30-15 Diego. Sacando en este nuevo game del primer set. Servicio que se va hacia el drive de Molchan. Una gran apertura, un gran revés de Diego Schwarzman. Ángulo corto, tremendo revés. Había abierto muy bien el eslovaco, pero respondió mejor aún. Schwarzman, 40-15. ¿Está bueno el tema del Transimidio o no lo escuchaste todavía, Abus? Lo escuché, lo escuché. Está bueno, está bueno. Tu amigo es buen músico, eh. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo puede seguir la gente? Ah, le voy a pedir que me pase. Que te pasen las redes, sí, sí, sí. Venga, me pase las redes. Uruguay cuna de buena música, eh. Sí, sí. La ve la puerca y... No te va a gustar. No te va a gustar, pero el trapo, el trapo. No, no, el trapo a los grupos argentinos. Todo bien, pero... El cuarteto de Nos, también. Sí. Trotsky y Ben Garán, también. ¿Cómo van con los uruguayos, bro? Hay una banda, hay una banda. Tremenda. Hay muchas bandas acá en Uruguay. Bueno, ganó el game Schwarzman. Después de un error de Molchan, cinco iguales. O sea, mi ranking de Abancar en el mundo es uno españoles, dos brasileños, sobre todo las brasileñas, tres uruguayos. Pero a los peruanos los recontrabanco, también. Pero nunca fui a Perú. Paraguayos, también. Chilenos, también. Pero los chilenos me picaron un poco cuando fui, eh. Sí, hay pica, ¿no? Me picaron, me picaron. Me picaron, sí, sí, sí. Hay pica, hay pica. Lo que pasa con los uruguayos y los argentinos es que hay, como decía una vez, creo que fue Lucho Cabello que estábamos hablando antes de un video, es que no hay mucha diferencia entre el porteño de Buenos Aires y el montevideano. Capaz que hay en el interior que hay más diferencia, pero es como somos lo mismo, casi. Somos prácticamente iguales. Uno lo ve en redes, incluso escribiendo, que vos nunca identificás si es argentino o es uruguayo. Tienes que entrar a ver de qué cuadro es hincha o a ver de dónde es la ubicación para saber de dónde es. En Twitter pasa mucho. Bueno. La forma de hablar es exactamente igual. No, mirá el derecho que metió Francisco. Volvió a la derecha de ver. ¿Por qué decía? ¿Cómo está Fran? No sabés cómo está la derecha hoy, Agustín. No sabés cómo está la derecha hoy. No, 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 no. Está muy sólido el transiberiano. Martillazo de Thor. Tremendo. A los cubanos... No, al único cubano que conozco es a Joy y está loco. Pero Joy es un amigo ya. Joy, cuando pasás a la categoría de amigo ya no te puedo juzgar. Sos un amigo, Joy. ¿Qué querés que te diga? Si es por Joy, si es por... Si todos los cubanos son como Joy, son una masa. Mexicanos no, conozco muchos. Pero a Cabeyro lo tratan increíble, a Cabeyro. Bueno, 30-15 saca a Molchan. Un buen servicio. Se le va al revés a Schwarzman. 40-15. Después de tener un buen punto anterior, con un revés paralelazo. Tremendo paralelo metió Molchan. Ahora 40-15. Bueno, saca con mucho kick Bautista Wood. Buena evolución del revés de Fran. Lo va a cerrar al Español. Empuje 5. Cisco, empuje. Empuje, Cisco, empuje. Empuje y no tenga miedo. No tenga miedo, Cisco. Final del primer set. Ponemos el tema, Agus. Sí, sí, sí. Final del primer set. Sí. Bueno, ganó el game Molchan. Después un buen saque. 6-5. Ahora adelante el Eslovaco. Yo esto lo estoy haciendo por paseo. No iba a hacer este partido, Agus. Pero me lo pongo a ver y digo, no lo voy a hacer, si a la gente le busco. Sí, sí. ¿Sabes qué me pasa a mí, Diego? Que no siento lo mismo. Acostumé tanto a los vivos de Bea Tenis. Y siento que me falta algo cuando veo un partido y no estoy en vivo. A mí también. Me pasa lo mismo. Me pasa eso. Pongo que no puedo comentar nada y me aburre en el momento. No puedo decir nada y me siento como solo. Claro, decís qué onda. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué risa caro pardíaco, boludo? Por favor. O sea, lo mide igual, pero me falta algo, ¿viste? ¿La tenés a caro pardíaco? No, no la tengo. Ah, increíble. Después te voy a pasar un link de caro pardíaco. Bien, bien. Es un personaje que es una chica tipo Cheta de Argentina y fue una vez a lo de Yayo y se... Yayo se tentó por las cosas que decía. O sea, caro pardíaco. Después te la voy a pasar a caro pardíaco. Pásale, pásale después. Es increíble. Bueno, está ahí el transiberiano, ¿no? 30 iguales. Saca Bautista Wood. Buen servicio abierto. Trae Fran. Se invierte el español. Llega Cisco. Hay que tener paciencia. Hay que aguantar. Breakpoint para el transiberiano. Breakpoint para el transiberiano. Vamos, Fran. Vamos, Fran. Vamos, Cisco. Está bien la derecha de Fran, ¿eh? Está bien la derecha de Fran. Sí, sí, sí. Ahí estoy viendo el punto. Che, entró Ale Resnikov, entró. ¿Qué pasó? ¿Lo llamó el Peque o Molkan? Ah, no sé. A ver. Bueno. Vos te estabas viendo el partido. Porque tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se invierte Bautista Wood. Aguanta Francisco. Breakpoint. Derecha invertida de Bautista Wood. Aguanta Fran. Mete un derechazo y se le queda en la red. Iguales. Es el eslovaco, ¿eh? Algo en el hombro acusa. Está el eslovaco ahí. Como que le señala el hombro y se toca ahí. Y hay un gesto de molestia por parte del eslovaco. Ahora lo van a atender. Supongo que se le va a medical timeout porque le avisa al árbitro. Pero veremos. Por suerte no es para Diego, ¿no? Pero bueno. Esperemos que no sea nada tampoco para el eslovaco. Sigue siendo el pupilo de Marian Baida, ¿no? Sí, sigue, sigue. Sigue estando con Marian Baida. Sigue. Tremenda suciedad esa. Ah, el revés paralelo que metió Cisco y el revés cruzado. ¡No! ¡No! ¡Ay! Tremendo. ¡Tremendo! ¡No! ¡El punto que acaba de ganar Francisco Juan Martín Cerúndolo! ¡Juan Martín Cerúndolo! ¡No, no, no, no! ¡El punto que acaba de ganar Fran! ¡Una locura, eh! ¡Juan Martín Cerúndolo! ¿Lo viste? ¿Lo viste a gusto? Te lo estoy viendo. Ahí lo vi, ahí lo vi. Tremendo. Todo el repertorio le tiró ahí. ¡Zack! ¡Derecha! ¡Revés! ¡A la red! ¡Smash! ¡Tocke! ¡Y nadie me bancó como siempre! ¡Vamos, Cisco! ¡Vamos! ¡Saca! Bautista Ut. Ventaja de Cisco. Servicio de Roberto. Al revés de Fran. Trae Fran... ¡Ah! Y se va. Buen saque de Bautista Ut. Bueno, saca el Peque 5-6. Este primer set. Servicio que se va largo. Según saque. Saque hacia el revés de Molchan. Defiende el eslovaco. Le busca al revés constantemente. Y termina fallando. El jugador de Eslovaquia 15-0. Atención, atención. Federico Aguilar Chacón nos donó. Llegó a muy más que nunca. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Sigo denarrando. Gracias, Federico. No hace falta que sos un grande. Te vi el otro día que... Ni se te ocurra irte de la trinchera, Federico. Si no podés estar siempre, ya te lo dije. No estés siempre escribiendo... ¡Oh! ¡El revés paralelo que metió Francisco! ¡Juan Martín Segúndolo! A ver, ahí lo voy a ver. ¡Tremendo revés paralelo de C. Dejó pintado. ¿Cómo me prende este juego? ¿Cómo me prende este juego? Bueno, saca Bautista Ud. Ventaja de Fran. Buen servicio de Bautista Ud. Buena evolución de Fran. Sliceito de Bautista Ud. Fran va paralelo. Se queda la pelota en la red. ¡Qué vivo que es este español! ¡Qué vivo que es este español! Improvisó saque chiquitito abierto y se fue a la red a cerrar. 40 iguales. El ajedrecista prendido. Federico, el teniente a aislar Chacón. Un grande. Bueno, uy. La que tiró Muechang. Tiene un toque. Llega Schwarzman y no la puede pasar. Distribuyó bien en el Lovaco, pero tiró un golpe de Florian Meyer, te diría. Rarísimo. Gana el punto. Atención. 15-30. Situación compleja para Schwarzman. Colo, el franciberiano tiene una enorme derecha, dice Robert. ¡Ya sé, Robert! Pero ya sé. Bueno, se invierte Fran de revés. Le está pegando a todo lo que camina en la Kermés. Aguanta Bautista Wood. Derechón de Fran. Derechón de Bautista Wood. Buen revés de Cisco. Es un puntazo. Abre la cancha Bautista Wood. Aguanta Francisco. Lo hace correr sobre revés. Bautista Wood. Aguanta a Franciberiano. Ataca con un revés paralelo. Ahora una derecha cruzada que se va. Game point para Roberto Bautista Wood. Tenemos un partidazo. Bueno, acá buen saque de Schwarzman. Y se va la devolución de Molchan. Me parece que le está molestando algo en el revés, me parece, al eslovaco. No sé si será lo del hombro, pero como que está fastidiado con el revés. Sobre todo ese golpe cuando le hace pegar incómodo Schwarzman. Veremos. 30 iguales igual. Saca Roberto Bautista Wood. 5 iguales. Ventaja al servicio. El servicio de Bautista Wood es bueno. Devuelve como puede Fran. La pelota queda en la red. Esto es game para Roberto Bautista Wood. Se coloca 6-5. 7 minutos y 28 segundos la duración de este game. Francisco Cerundo lo sacará luego del descanso 5-6. Muy parecido al score de Molchan y Schwarzman. Que ahora, contame, Augusto. 40-30. Molchan tiene break point. Set point. Sí, 30-40, perdón. Tremendo punto de Molchan. Tremendo punto. Distribuyendo. Metí un gran contragolpe de revés. Igual sigo insistiendo que para mí tiene algo con el revés. Porque está jugando mucho slice por momentos. El eslovaco. Que no es normal en su juego. Tampoco tan habitual. De todos modos tiene set point. Veremos si lo puede concretar o si Diego lo puede salvar. Va a sacar Diego Schwarzman. 30-40. Break point abajo. Set point abajo, en realidad. Punto sensible para el partido. Saca al argentino. Primer servicio. Al revés. Ahí le busca el revés. No. Fue el let, parece. Sí. Repetirá el primero. 5-6. 30-40. Saca Diego Schwarzman. Va con el primer servicio. El servicio de Diego. A la red. Y después a la faja que se va. Segundo servicio del argentino. 30-40. Set point. Hacia el revés de Molchan. Defiende Molchan. Levanta la pelota. Ahora busca atacar con un drive paralelo. Y deja la derecha en la red. Complicado. Es set para Molchan. 7-5. Y la desconfianza de Schwarzman. Que deja una red derecha. Que no era tan complicada. Me parece Diego en la red. Ahora se fatiga y habla con su banco. Pero es set para el eslovaco. Que igualmente otra vez pide asistencia médica. Entró el coach. El fisio. Pero de todos modos gana el primer set por 7-5. En una hora de partido. Manuel Tarradas me dice. Diego, ¿hasta qué punto el cambio de pelota influyó en el tenis? Me acuerdo del ejemplo que pusiste cuando te pregunté por Sampras. Un abrazo fuerte en el barco de Bea Tenis. Nadie se va para atrás. Gracias Manuel. Y mucho, mucho. Y para mí fue un cambio espectacular. Porque yo realmente en la época de Edberg, de Becker. Eran excelentes jugadores. Pero a mí me aburría ver los partidos. Ahora que hay peloteo, intercambio. Es mucho mejor. El saque y red. La época de los sacadores. Era muy aburrido el tenis. Bueno, gran revés de Frank. Que sube a la red. Está jugando muy buen partido Francisco Cerundro. Y también Roberto Bautista Ute. Es un partidazo. Es un partidazo. Y la superficie también. Yo me acuerdo. Ver un tenis en carpeta era una cosa de locos. O sea. Era saque a saque. Nos preguntan cuándo debuta Rafa. Y contesta Dani Americaner. Nos preguntó José Manuel Gutiérrez. Diego, ¿cuándo debuta Nadal? Y Dani le contesta. José, lo anunciaron para el miércoles en la jornada nocturna. Saca a Frank. Devolución de Bautista Ute. Ataca al español. Aguanta a Francisco. Van derecha por derecha. Sale bien paralelo con la derecha. Frank mejor revés paralelo de Bautista Ute. Es un partidazo. 15 iguales. Muy sólido. El español. Y Frank que tiene que acelerar más. Y tomar riesgos. Pero es así. No hay otra. Ah, qué duros son los más terminos. Qué duro. Qué duro. Ya de entrada le toca un partido así. Durísimo. Le pasó la semana pasada con Gachanó. O sea, que fue un partido larguísimo también. Fue muy disputado. Son durísimos los más terminos. Sobre todo para jugadores que están intentando hacer ese paso en el circuito. Ya de entrada tienen que jugar con jugadores así. Experimentados. Muy completos. Es difícil. Toda la razón, Agustenés. Bueno. 30-15. Gran servicio de Francisco. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Hay esperanzas que no cunda el pánico. Vamos que se puede. Dropcito de Francisco. Saca y drop. Qué lindo. Qué lindo combo. Arriesgadísimo. Me gusta que Fran tire drop. Cuando Fran tira drop es que está con confianza. Saca Cisco abierto. De evolución bloqueada de Bautista. La derecha cruzada de Fran es buena. Trae el cardiólogo. Otro dropcito de Fran. Llega Bautista. Volve a cruzar. De Fran es eso. Hay que traerlo con drop. Hay que traerlo con drop. Hay que traerlo con drop. Vamos, Fran. Vamos. Vamos, Cisco. Ya comenzó el segundo set entre Molchan y Schwarzman. Sacando el Eslovaco. Ahora tomando la cancha con el drive. Haciendo correr. Y se equivoca Schwarzman. 15-0 para Molchan. En este segundo set. Arrancando. 7-5. Recordemos el primero para el Eslovaco. Saca a Fran Cerúndulo. 5-6. 40-15. Estamos en el cierre. Inminente cierre del primer parcial. Está muy cerrado. Servicio de Fran es bueno. Buena devolución de Bautista. Lo hace rar a Fran por el revés. No le podés dar un centímetro a este tipo, Pauz. Es un ajedrecista. Total. Bueno. Va a sacar Molchan. 15-0. Buen servicio. Evolución hacia el revés de Schwarzman. Le busca constantemente al revés. Sabe que tiene un problema en el hombro. Y le está costando ese golpe. De todos modos, cuando se invierte derecha. Manda en el punto. Como ahora. Ataca con el drive. Le busca el revés a Schwarzman. Schwarzman a la tira. Tremendo drive paralelo. Defiende el Peque. Y un mejor revés cruzado. Mirá vos. Tremendo lo que está jugando. 30-0. Parece que el hombro no le está afectando mucho. Al eslovaco está 30-0. Tras una hora y dos minutos de partido. Francisco Serundo lo logra. Con un gran servicio. Llevar esto al tiebreak. Así que ahora te digo. Me despeje la línea. Que voy a meter el tiebreak este. Sí, sí, sí. Estamos 6-6. Primer parcial. Muy, muy ajustado. Muy duro. Los dos jugadores. Dos grandes jugadores. Animadores de este 2022. Enfrentándose en la primera ronda. Como decía Agustín. Muy duro los Masters 1000. Sobre todo en Cincinnati. Servicio de Bautista Wood. Da en la faja. Eslet. Segundo servicio. Estamos prendidos. En la batineta. Saca Roberto Bautista Wood. Seis iguales. Tiebreak. Servicio de Bautista va adentro. Buena devolución de derecha profunda de Fran. Gran derecha invertida del Español. Un buen slide de Cisco. Ataca al revés de Fran. Bautista Wood lo hace errar. Es muy inteligente. Ajedrecista. Y tiene una condición física destacable. Uno a cero el Español. Va a sacar Fran Cerúndoro. Importante ahora meter primeros. Como todo tiebreak. Baja con primero. Distribuir con la derecha. No quedarse corto. Porque si no le vas a dar la iniciativa al rival. Bueno. Saca Fran. Buen primer servicio. Adentro. Devolución afuera. De Bautista. Uno iguales. Qué tibre que estamos prendidos. En la batineta. Hay mucha emoción en la primera ronda. Estamos a lunes. Estamos a lunes y ya estoy re manija. Saca Fran. Uno iguales. Servicio de Fran. Ha ido dentro. Devolución de Bautista. Muy buena. Lo va a cerrar. Le presiona al revés. Sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo el español. Vivo. Atento. Prendido. Tajante. Y FFC dice. La primera ronda de Cincinnati es más dura que pan de orfanato. Lástima de nodo. Y puso eso. Si no me cagaba la risa. Me cagaba la risa. Pone la FDA al FC. Ponele una vez. Para una buena donación. Cinco dólares. Me acuerdo una que fue en Wimbledon. Fue que putearon a alguien con el bot. No me acuerdo que había sido. O estaba más cagado que no sé qué. Dijeron. Buena devolución de Cisco. Dos iguales. Señoras y señores. Está picante. Tegre que está picante. Está picante. Poné la FC que si no te puse te vas a Bergerkin y te clavas un combo cinco que te sale una luca. Una luca 800. Bueno. Sale. Saca. Saca Bautista Wood. Buen servicio. De evolución. De Fran por el medio. Invertido. Bautista. Derecho. Revesón de Fran. Paralelo. Después cruzado. Se mueve la cámara en Cicirati. Más que la cámara de Hans. Que mini quiebre para Fran. Pegue. Cisco. Pegue. Y mueve la cámara como Hans. Hans. No. No sabés la cámara de Haga. Dios. Sí. Lo vi el video con el niño. ¿Lo viste? Un terremoto era más digno. El principio estuvo complicado. El principio. Hans es increíble. Lo vi. Lo vi. Me acuerdo. La primera vez que Hans fue a cubrir algo con Juanse. Y con el niño. Y me trajo un video. No sabés lo que era ese video. Buen servicio. De. Fran. Buena derecha invertida. Inside in. Aguanta. Y lo hace rara. Bautista Ud. Es una plaga. Es una plaga. Bautista Ud. Tres iguales. Pero lo bueno de Fran. Es que no sea chica. Fran va. Pegue. Pero pegue. Había. 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 Ayer le hubiera venido bien una charla con Francisco Cerúndolo. Pegale a todo. Pega. Pegale a todo. Sí. Sí. Soltó contra Jalep. Sí. Buscá. Federico Aguilar Chacón dice Hans ayer dijo una gran verdad. A Busta solamente lo apoyaban sus padres y yo. Es verdad. Hay que reconocérselo. Dice Federico. Leyendioso video de Hans con el dron. Dice José Manuel Gutiérrez. Sí. Increíble. ¿Vos sabés qué? Hablábamos un poco también de las donaciones y los Jorjitos en la Manaus. Me sorprendió que el otro día leí que Manaus venía a Uruguay. Puta. Sí. ¿Viene ahora? ¿Va? Sí. Va a Uruguay. No. Cuando veas una Manaus en Uruguay te morís, Agustín. No. No. Te morís. Bueno. Se mueve la cámara más que la cámara de Hans. No. 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 El error de Fran. No. Fran. Pasa que... Y lo hace raro Bautista Ud porque es una plaga. Es una plaga. Es una plaga, Agustín. Uy, lo que trajo también, ¿eh? Guillermo Luque dice, más duro que patada de allanamiento. Patada de allanamiento terrible. Dale Manaus, dice Luisma. ¡Vamos, Manaus! Y ves una Manaus en el Super Temorís, Agustín. No, claro. Es obvio. Pará, yo me voy... En los pendientes que me... En los pendientes que me quiero anotar de mi vida, que dicen que hay que hacer una lista, Agustín, tomar Manaus. Nunca tomé Manaus. Yo tampoco, ¿eh? Quiero probar cómo es una Manaus. Debe ser una cosa... Perdón por la mala publicidad. Debe ser una cosa aguosa, con agua de la canilla. Una cosa desastrosa. No sé, no sé. Se apura Fran. Me parece que la bola ha ido ancha. 5-3 Bautista Ud y Servicio. Dos. Por ahora, sosteniendo el mini quiebre. Francine no sabe qué es la Manaus. ¡Vamos, Manaus! Es Argentina, ¿no? Debe ser español el Francine, pero... Es la bebida más económica de Argentina, ¿no? Sí. Aunque ahora hay una que se llama Rockstar, ¿no? Sí, pero la Manaus es clásica. Bueno, se invierte. Fran tira bomba y bomba. Aguanta Bautista. Agrega el chón de Fran con actitud. El transiberiano ahora va paralelo. Va a cerrar. Aguanta Bautista Ud. Es una plaga. Erra, Bautista Ud. Eso, cinco. Eso, P. Y P de cinco. P. Y P. Y P. Y P de cinco. P. Y P. Vamos, Manaus. Tenía que poner en el bot algo de eso, ¿viste? Cuando haya un bocado de Naciones. Sí, hay que poner. ¡Vamos, Manaus! Que salga eso. Saca a Fran. 4-5. Gran servicio a la T. La devolución es buena. Se mete en la cancha con un derecho. ¡Medile la velocidad a esa derecha, Agustín! ¡Medile la velocidad a esa derecha! ¡Por favor! ¡Aplaube, King! Hace mucho que no veo un bombazo así. Del de Kirchhoff. No, no, no. La derecha que metió el transiberiano. ¡No, no, no, no! ¡Tremendo el transiberiano! Te digo, casi ni la veo, ¿eh? Tremenda. Tremenda derecha. ¿Y qué momento, además? Saca al transiberiano cinco iguales. Prendidísimos con el Tybrek. Iba a decir super Tybrek. Pretty. Sí, Hans. Cada vez que donan y que nos digan, vamos, Manaus. Saca a Fran. Devolución de Bautista corta. Bomba de Cisco. Se va a cerrar a la red. Revienta el smash. 6-5, Francisco. Ser un dono. 6-5, el transiberiano. Me vuelvo loco. ¿Quién dijo que tenía mala derecha el transiberiano? ¡Puah! ¡Miró! ¡Puah! Tremendo. Y acá el Peque acaba de robar un smash. ¡Ay, Peque, Peque! Breakpoint para Molchan. Todo tuyo, Diego, pero está complicado el Peque. Saca Bautista Wood. 5-6. Servicio abierto. Devolución con el aire. Fran se mete en la red. Tira un toquecito. Bautista Wood llega. Cisco tira un contratoque. ¡No! ¡Qué cierre de primer set! ¡Póngase en pelota, Hans! ¡Tirate de la roldana ahí! De Recoleta. En pelotas hasta el chino. Hans. 7-6. Francisco Cerúndolo. No sabés el contratoquecito que tiró. ¡Mirá! Lo vi, lo vi. Bautista Wood le tiró un drop quirúrgico. Llegó Fran. Y tocó así, pero animalesco. A lo Diokovic, ¿eh? Bien de Diokovic esa resolución. Cuando llega Justito y le juega el angulito corto ahí. Tremendo. ¿Cómo está esa derecha, Toto? ¿Cómo está esa derecha, Toto? Lo voy a excitar al Toto. Bueno, 40 igual le saca Schwarzman. Logró saber un punto de quiebre. Está 0-1, 5-7 en el score. Paría de primer set, 7-5. Ahora sacando 0-1. Servicio de Schwarzman al drive de Molchan. Ataca en el drive. Se defiende el eslovaco. Y... ¿Se va a largar la pelota de Molchan? ¿O fue buena? Fue buena, mirá vos. Del lado afuera picó la pelota. Y es... Chance de quiebre nuevamente para el eslovaco. Es duro que tirrón de oferta. Bueno, momento de poner el tema del transiberiano. Sí, sí, sí. No será Drapie este tema, Abus. Uy, no sé, eso lo sé. No, no, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Confiamos, confiamos. Ah, es un tema largo. Un minuto a 15 ahora. A ver. Sí, quedalo por las dudas al principio, si querés. Diego, no te preocupes por el... Por el copyright, porque esta la escribí yo con mucho cariño. Arranca en Moscú. Casaneca Terimburgo. Por Novosti Pirska. Escógelas en Irkutsk. Da la vuelta en Mongolia. Pasas por una nude. Cuando te querés acordar. Llegas a Vladivostok. El transiberiano va. El transiberiano va. El transiberiano va. El transiberiano va. Se aburrió de ganar chance. Llegó a semifinal. En un master mill. Digo, le ganó. Dos treitas llegó. Mucho cuidado con él. Que en el U.S. Son ven, va a dar que hablar. El transiberiano va. El transiberiano va. El transiberiano va. El transiberiano va. Tiene varios temas de tenis. Estoy arriba de la Stamsneta. Guillermo Stamsneta. Gracias. Tremendo. Si nos viene el copyright nos viene. Aplaude la gente. Ahí está en Innovation en los comentarios. Está en Innovation para el tema. Decís dónde puede seguirlo la gente, Abus. Que diga ahí en los comentarios Guise. Guillermo está ahí en los comentarios. Está en los comentarios. Gracias Guise por el arte. Gracias. Temone. Me encantó. Temazo, dice Lucky Loser. ¿Se escucha mal? ¿Se escuchó mal? No sé. A ver. ¿Qué pasó? Yo lo escuché bien. No sé si le ha ido mal al aire. Yo lo escuché bien, Guille. Bueno, después chequeamos. No sé. Yo lo puse directamente desde WhatsApp. Claro. Pero yo lo escuché bien, eh. No, se escuchó bien, dice. Se escuchó bien, se escuchó bien. Acoplado. Ah, bien, bien. Se escuchó bien, dice. Tiene un aire ahí, sí, sí, dicen. Sí, igual debe ser que se escuchó raro por el tema de WhatsApp. Pero no pasa nada. Se escuchó bien, se escuchó bien. Se acopló y nada. Escuchá la cara o pardíaco. A ver, ¿se escuchó? Sí. Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. O sea, tipo, bueno, si se me permite, abro comillas y digo referentes como yo, cierro comillas. Porque yo, por ejemplo, también, tipo, en las redes sociales y qué sé yo, entiendo que puedo manejar, digamos, a las diferentes generaciones. Muchas veces se camuflan como un adolescente muy camaleónico a la hora de, justamente, por ahí, ven que un referente, como decía Caro, le saca una foto a tu grupo de amigas. ¿Qué practican? Hacemos selfies, por ejemplo, siempre, tipo, noche selfies o salimos a bailar, tomamos alcohol, qué sé yo, algún espumante, tipo, pará. Y no sé eso, qué sé yo, no sé, nos divertimos, vamos al swimming pool o, no sé, diferentes cosas súper divertidas y siempre con selfies. Y las subimos a las redes sociales y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a cada vez de Twitter. Rafa de Villadomínico. Los hipstergram se está convirtiendo en la first life, o sea, tener en cuenta, tener con cuidado, o sea, si hacemos una selfie, bueno, lo hacemos, pero con cuidado, tipo, no todo el tiempo, o sea, no es lo que pasa, porque es, tipo, bueno, si no estaba en Twitter, no es real. O sea, si no estaba en Facebook, no sé, o sea, pará, tipo, hay una vida real también. Ojo, que la second life no se convierta en la first life, ese es mi consejo para todos los adolescentes. Bien, esta ha sido otra entrega, de Hablemos sin Saber, y hemos sido guiados por esta adolescente. Hablemos sin Saber, con live, o sea, Twitter, Facebook, ya sé. ¿Quieres manejarme la necesidad? Como también somos la cansancia que... No encuentro la parte. Asteros marido que la matinó también el día que... No, hay una parte que es increíble. Hay una parte que es increíble. Dice, voy a escribir un tema sobre el pánico que le genera a la beatineta el copyright, dice. Es que la vengo sufriendo la del copyright. Sí, sí, hoy, hoy. No, no, no estoy encontrando... No estoy encontrando la parte que te quiero encontrar. A ver, hay una parte que es increíble. Hablemos sin Saber, era un tremendo sketch, ¿eh? Sí. De Sayo y toda la banda. Es incodificar, es tremendo. Tremendo el programa ese. Respuestas para todos. La adolescencia. Es tan difícil, tanto para el joven como para otros. Espérame. En las redes sociales, y qué sé yo, siento que puedo manejar, digamos, a las diferentes generaciones. O sea, siempre hay que mirar para arriba. No sé, Miley Cyrus, qué sé yo, Saurus. O diferentes tipos de referentes. O sea... Justin Timberlake o Justin Bieber. Tiene muchos referentes afuera, a nivel internacional, más que nacional. Sí, o sea, acá en general no hay... En general porque este es un país de bananero, digamos. No hay buenos referentes. Son todos los de afuera. Bueno, a veces puede ser de Europa, pero en general son los Estados Unidos. Ellos son el país de la libertad y saben muchísimo. Y también quiero la paz mundial. El tema de la adolescencia. El jefe, digamos, también en algún punto de familia. Y también es mi referente. Y bueno, tiene un montón de... El otro día, por ejemplo, me dijeron uno de los empleados. Estábamos comiendo con papá y con toda la familia. Y yo, mis hermanas, que son súper lindas, así como yo. Y el chabón, tipo, dice... Qué sé yo, qué sé yo. Que uno de los empleados había querido pedir el día del trabajo, el día del trabajador, algo así. Tipo, como que un día no trabajan. O sea, qué onda, tipo, pará. Qué onda, hello. Entonces, bueno. Sí, somos así pudientes. ¿Qué sé yo? Somos de ZN, zona norte. Y digamos que... ¿Qué costumbres hay en tu grupo de amigas? No soy. Súper divertido. ¿Una adolescente multifacética? Sí, tal cual. Multitasking. Sí. Managereo tres bares. Ah. Sí. Forra. Con H al final. Bibliotec. Que es todo, tipo, todo forrado con libros. O con los lomos de los libros. O sea, no está el libro. Son solo los forros. Y pertenencia. Con H. Y pertenencia. Bueno, obviamente te da pertenencia estar ahí. Es increíble, es increíble. ¿Sabés que yo nunca vi este programa, aunque no lo creas? Agus. Sí. Nunca lo vi. Te vi en el programa. Nunca lo vi. No sabía que existía. Imagínate lo aislaba. Era un programa que pasaba por el canal de América. Cinco de eficaz se llamaba. ¿Vos lo ves? ¿En Uruguay lo daban? Yo lo vi de acá de Uruguay. Es tremendo. Con Diego Coroy, el conductor. Yayo. Pachu. Pichu. Estraneo. También. Ahí hay toda una banda ahí. De los ex-videomatch. Tremendo programa ese. Lexi dice... Lexi dice... ¿De qué hablan? Pregunta Lexi. Pobre Lexi debe estar más perdida. Ah, full and pass. Full and pass, Lexi. Tranquila. Ya volvimos. Bueno. Estamos con Fran... Después de este recreo. Estamos con Fran... Sacando 15-30 en el segundo set. Primer set 7-6-5. Bueno, Cisco parece... Parece el revés. El asesino era a esta altura ya. No, no problem. No problem, Lexi. ¿Cómo va el Peque Abus? Tiene chance de quiebre ahora. Un iguales sacando a Molchan. Saca. Tiene un drop largo. Lo va a quebrar. Y lo quebró. Lo quebró Schwarzman. Quiebre arriba el argentino. 2-1 en el segundo. Parió el primer set 7-5. Y me parece que... No, se quedaron mirando ahí los jugadores. Pensé que se iba a pedir oficio o algo nuevamente, pero no. Pero el quebró Schwarzman 2-1. Estaba chance de quiebre abajo en el quebró anterior. Ahora logra el quiebre. Así que se va adelante en este segundo set. Te digo, Abus. Fran está jugando un partido espectacular, ¿eh? Está parejo porque Bautista U también está jugando un partido espectacular. Pero está muy prendido Fran pegándole mucho a la pelota. Lo veo poderoso el transiberiano, ¿eh? Sí, sí. Me da la sensación que los puntos pasan más por Fran que por Bautista, incluso. Y porque lo doblea con la potencia. Lo que pasa es que la inteligencia de Bautista pesa también. Claro, claro. Como que en todo momento depende más de Fran que de Bautista. Y eso contra un top 20, top 30 consolidado como Bautista es tremendo mérito. Bueno, saca Francisco Cerundo los 40 iguales en el segundo set. Buen servicio de Fran. Bloquea con Slice Bautista. Le busca el revés. Es vivo. Le ataca el revés bajo. Fran aguanta. No erra. Le vuelve a buscar el revés. Bautista U sale muy bien cruzado a Francisco. Toma la cancha de derecha y la revienta. Se apuró. Se apuró. Se apuró. Lexi dice que es de Noruega, ¿eh? Es el fan de Kasper Rudd. Qué grande, Lexi. Es mitad Noruega, mitad Filipina. Do you support Kasper Rudd? Lexi. Imagino que sí. Están tiroteando a Lexi en los comentarios. Bueno, tranquilos. Suelto de piropos. Suelto de piropos los comentaristas bien, Ricardo. Ahí, sólido. Haciendo honor a la batineta. Sí, Ivanka, Kasper Rudd. Sí, claro. Bueno, saca... ¿Quebró Bautista? Quebró Bautista. Andá la... Pestañeas un segundo y ya te quiebran, ¿eh? Bueno, el Peque 2-1 sacando. Igual es un partido que... Te da la sensación que va a durar 3 horas el del Peque, ¿eh? Y no necesariamente porque se alarga mucho el trámite, sino el juego en sí. O sea, son puntos todos muy disputados, muy largos. Ahora se le va a una golea a Molchan. Es 15-0 para Schwarzman. Mirá, Lexi. I love Rafa, Kasper, Rubleu, Korda, Kekmanovic, and Stefanos. But following Segundo Lombaes. ¡Eh! Great knowledge about tennis, Lexi. Congrats. Tremendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que está tiroteando a Lexi Tinderman, no. No sé qué dice. Me dicen, dice más tiro que a la pachada. Dice que está tiroteando a Lexi. Es real, está tiroteando a Lexi en vivo, Lexi Tinderman, no. No, ¿qué? No, yo no. No, no está usando sus poderes. No, no. Ay, boludo. No, no. Tranquilo. 26 tiene Lexi. Bien, bien. ¿Vos cuánto tenés Tinderman? 25. Concertante, 22, bludo. Sí, ya está, ya está, ya está. ¿En qué va mi partida? No sé. Por las dudas. Es que cuando estás muy prendido en Tinder y eso, Agus. No significa que vos estés, digo, pero hay un momento que, no sé, es como que querés ganar todos los partidos, viste. Parás. Se pueden ganar todos los partidos. No, claro. Y hay algunos que terminás descartando, incluso. Hay algunos partidos que ni los jugás. Hay unos torneos que uno se reserva, viste. Hay torneos que se reservan, viste. Por eso. Se maneja el calendario. Tremendo revés paralelo de Fran, ahora tiene un dropsito, llega Bautista. ¡Va! ¡Vo esto es Tendi, Gasti! ¡Esto es Tendi, Gasti! ¡Va! 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 Tenés química con los comentaristas a un tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se prendían todos, ¿eh? Se prendían todos, ¿eh? ¿Sabes que tenés un aire a Guillermo del... No. ¿Cómo se llama este actor? Ah, ¿y cómo se llama este actor? El que hizo Sicario. A ver, me voy a fijar. ¿Protagonista? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el actor ese? Me suena como Del Toro. ¿Del Toro? Ah, puede ser, sí. Del Toro, pero ¿cómo es el nombre? Porque me... Dejame ver. Hay un director que se llama Del Toro también. Ya te digo. A ver. ¿Benicio? No, no puede ser. Benicio del Toro. Che, basta de tirotear a Lexi. Basta. Se acabó. Se acabó. No, no, basta. Chico, basta. Córtenla. Se acabó, se acabó. Benicio del Toro. Bueno. 40 iguales. Claro, es verdad, Lexi. Ok. We understand. Uh, cerró. Cerró ahí la puerta, Lexi. No, es que están tiroteando. Basta. No, no es un... Sí, sí, sí. Basta. No se zarpen, boludo. No, no, no. ¿Qué dice? Bueno, Bautista Ud, un game, un set prendido ahora. De idas y vueltas, 1 a 0, saca el Español, ventaja al servicio. Saca Bautista Ud, servicio ha ido ancho. Segundo servicio. Buen servicio de Bautista Ud, la devolución de Fran ha ido fuera. Esto es game para el Español, que está 2 a 0 en el segundo parcial. Y acá, ventaja para Schwarzman, sacando 2 a 1 en este segundo set. Importante sería que confirme el quiebre, porque este game también estaba muy discutido en este segundo set. Así que veremos si logra mantener ese quiebre. Bueno. Hay visitas. Surprise, surprise, motherfuckers. Surpresas. Escúchenme, los veo... Porque dije, voy a ver un poco del comentario del partido y están pasando otra cosa por YouTube. No entiendo nada. Cuenten, cuenten un poquito. Lucho, decime que tenés buena señal, porque el último mes y medio fuiste un terrorista de Bea Tenis. Y bueno, no sé, Diego. Estás en el consultorio. Estás en el consultorio. Sí. Estoy en el consultorio. Estoy en el consultorio para todos ustedes. Que, doctor Cadeiro, por favor, cuéntenos. Es que se viene un 2022 último trimestre con mucha tecnología. ¿En serio? Estoy incorporando mucha tecnología. Qué grande, Lucho. Acabo de hacer una inversión. Lo importante es que tengamos fibra ancha. O sea, banda ancha, Cadeiro. Eso es lo más importante. Bueno, hago lo que puedo. Eso no depende de mí. Pero ahora la dueña de mi vecindad me puso un internet para mí solo. Bueno, tenemos a Fran jugando un partidazo, Lucho, y a Bautista Gut también. Está muy bueno el partido de Fran. El del P que le está siguiendo a Gus, pero espero que también esté bueno. Sí. Con los dos abiertos. Con los dos abiertos. Gran punto de Bautista Gut. Ya está 0.40 ahora Fran. En un abrir y cerrar de ojos. Podía pasar, podía pasar. Fue un suspiro. Este primer set. El primer set lo gana muy ajustado. Como ganó... ¿Cuál fue el primer set que gana en Tybrek Alcaraz, chicos? Que después le dan vuelta el partido. ¿Contra Musetti? ¿Contra Tomipol no fue? Ah, no. ¿O contra Ziner? ¿O contra Musetti o contra Ziner? No me acuerdo. Bueno, pero creo que fue contra Ziner. Contra Ziner. La Icaraz gana el primer set en Tybrek. Pero ya el otro estaba jugando muy bien y ahora pasa algo parecido. Fran está 0.2.15.40, Lucho. Sí, sí. No, es que Bautista Gut es durísimo. Realmente es un tipo muy duro para una primera ronda. Jueva muy bien en dura. Yo creo que vamos a tener que esperar un poquito más a Fran para que se siga sentando en el circuito. Todavía me parece que tiene el tenis, pero está muy nuevo. Bueno, mantuvo el saco el Peke. Mantuvo el quiebre. Confirma. Y está 3-1 arriba en el segundo. Perió el primer set 5. Un partido también muy discutido del fondo de la cancha. Mulchang está complicando por varios peloteos. Pero el Peke, manteniendo y con la garra característica, se puso 3-1 arriba. Bueno, Lexi dice... Gracias, Diego. Pero, familia, quizás un día, si el tiempo permite, estará capaz de visitar a Argentina. Espero que los vean. Véjate a todos pronto. Gracias, Lexi. Gracias por estar en la trinchera. Y la espantaron, la espantaron al caballero. La espantaron al caballero. Sí, sí, sí. Hay que ordenarse, viejo. Hay que ordenarse. Esta película la vi 200 veces yo en la vida real. No se puede. Vamos a seguir viendo básquet. Listo. Se arrebataron, se arrebataron. ¿Me contás lo que está pasando? Porque estoy fuera del mercado. Entró una chica, Lexi, de... Sí, ahí ya estoy al tanto. De no sé dónde. Re buena onda. ¿Y qué pasó? Buena onda, empezaban a tirotear, obvio. Y la típica, el Lucho. Y se fue. La perdimos. Mandó saludos y se sintió incómodo. No, yo tengo un par de datos que todavía no lo linkeé. Unas que te ofrecieron un masaje a vos. Lo cual ese pago en especie siempre vale. No sé los nombres, porque estoy mirando los programas entre los aviones. Y yo estoy recién llegado para la gente que está sintonizando. No, no. Una derrota de la comunidad. Una derrota de la comunidad. Para otra vez, cuando entro una próxima a Lexi, pónganse las pilas, muchachos. Disimulen un poco. Claro, claro. Se puede ganar el partido en la primera pelota. No, hubo ahí, lo picaron a Tinder, man. Ah, y después otra cosa. Me enteré. ¿Qué, Lucho? Que dentro del staff tenemos la secuela de Terminator. Esa es una. Me enteré. O sea, no estuviste tan desconectado, Lucho. No, no, no. Pero mi rol es... Yo soy como el vedor de este canal. O sea, tengo que estar viendo todo porque ustedes se van. Bueno, está Roberto Autista Wood, 3-0 y 40-0, agilizando el partido. Va a decir que Jairo ganó un punto más. ¿Te imaginás? Lucho, te enteras. Te voy a hacer un check para ver cómo estás actualizado con la trinchera. Vamos, dale. ¿Sabés que Hans chocó el dron? Sí. Sí, bien. Ahí hay otra boludez que también me di cuenta que no tenés ni idea de drones. Porque Hans te dijo, se llega a agarrar un dedo el dron y te lo destroza. Y es tal cual. O sea, vos sabés la velocidad que tienen las hélice del dron. O sea, te agarra el dron y te aniquila. ¡Posta! Sí, vos no sabés lo rápido que va. No, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, Jorge tiene drones, ¿no? ¿Jorge tiene drones? Sí, sí, Jorge tiene drones. Bueno, ahí vamos los videos de Technifiber que van a salir a la brevedad. Ok. Van a salir con el dron de Jorge. O sea, aplicando ejercicios y esas cosas. El segmento de Bea Tenis. El segmento de Bea Tenis, de Technifiber, de ejercicios. Bueno, los comentaristas dicen que se está yendo volando el segundo set. ¿Es correcto? Bautista Wood. Va, en realidad Fran empezó a ahorrar más. Bautista Wood se mantuvo. 4 a 0 el español. ¿Qué dice? No, no, no. Dele voto. A ver. Es que se quedó evidenciado el hambre de los leones. Quedó evidenciado. Lexi salió disparada. Cuerpo a tierra, toda la trinchera. Tinderman es una monjita de clausura en comparación a los francotiradores que ve a Capistola cara llorando de risa. Ay, Dios. Ay, tremendo. Gracias, Guillermo. Bueno, doble quiebre para Schwarzman, ¿eh? Enganchó una derecha a Molchan. Una paralela después de un saque. Y se queda... Se va larga la derecha del eslovaco. Cuatro a uno el Peque en el segundo set. Entre bomberos no se pisan la manguera, Lucho. Es así. Esto fue un descontrol total. Un descontrol total. Igual te digo, ayer en el programa me gustó más el descontrol que lo tenístico. Porque cuando se pusieron a hablar de los juniors, a su gástil le estaba agarrando un ataque etiléptico. ¿Por qué? Sí, porque las peloturesas que decían eran increíbles. Pero después se puso lindo el programa, ¿eh? Y cuando no se sabe, más vale no hablar, ¿no, Lucho? No, hablaron del chico paraguayo. ¿Cómo es que se llama? Vallejo. Lo tuve de rival. Vallejo. En una vos tiraste que era bajo. No, no, bajo es el peruano. Ah, era por ahí. No, 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 porque estábamos hablando, esa yo, vi de unos 73. Bueno, capaz que se confundieron, pero no, no. No, no, yo sé que Vallejo es alto, lo sé. Entonces, pareció. Pero realmente, Lucho, te digo la verdad. No es alto tampoco Vallejo, pero no es bajo. Bueno, pero no vi jugar a ninguno de los dos, realmente. Te digo la verdad. Le dije a los chicos, pues, o sea, sé que están bien, me avisó la gente, pero no puedo ver todos los partidos que hay en el año porque me vuelvo loco. O sea, realmente, por eso le dije al niño. Aparte, no, es lógico. Le digo al niño y a Juanse que me banquen con la trinchera, pero no es porque no quiera, porque si yo estoy transmitiendo 8 horas por día un partido, no puedo estar viendo otro, ¿entendés? Y medio que la gente me va contando, Abus, pero no llego, no llego. Bueno, le quiero preguntar a Lucho si le encontrás una falencia en el revés. ¿Puede ser más que en el drive? Si te digo, Teniento, no lo vi jugar a Bueno. Desde que yo estaba con Juniors, la camada de Valerio Agoyán, bueno, se escuchaba que venía y que era bueno, valga la redundancia. O sea, a Vallejo lo tuve de rival muchas veces. Hablaban de la Academia de Nadal. Yo no sabía que Vallejo entrenaba en la Academia de Nadal porque Vallejo entrenó toda la vida en IMG. O sea, de lo cual, si se cambió, se cambió ahora. Y paso a aclarar que la Academia de Nadal entrena el que paga. O sea, más allá de... No necesitaría ser muy bueno para también entrenar en la Academia de Nadal. O sea, pero a Vallejo sí lo tengo. A Vallejo lo tengo. Lucho, Manolo Rodríguez dice Lexi entró en el pantano de los yacarés. Lexi entró en el lago con el bote, ¿viste? Y era un lago hermoso, pero ahora estaba lleno de yacarés. Que no vuelva a suceder, que no vuelva a suceder, por favor. Me compré un micrófono pro, ¿eh? ¿En serio? Así, tipo radio. Bien. Sí, porque esta farsa no va más. Ahora, necesito el coso de Beatenis atrás. Y ya está, y ya me armé todo el estudio. Bueno, dale, yo te lo encargarlo, Lucho, y lo paga Beatenis. Sí, pero no, no, lo pago yo. Pero el tema es que no pasa por una cuestión. Recursos es lo que nos sobra. Lo que pasa, el problema que tenemos es que tengo que tener el archivo para imprimirlo. Ah, ok, te lo vamos a hacer. Si no, ploteo el ropero este que tengo atrás. Le pongo Beatenis, me va a quedar lindísimo, pero bueno. No, el problema con Lexi, pará, volviendo a Lexi. Sí, dale. El que le preguntó si tenía Tinder, Lexi, ese es el yacaré que la tiró afuera. O sea, no sé quién fue, vamos a buscar el chat. Después fíjate, Agustín, esa pregunta no hay que hacerla. Hay que ver el bar, hay que ver el bar, hay que ver el bar. No hay que hacerla, no hay que hacer esa pregunta. Estás hablando con Lexi en el chat, la tenés en el chat, mano a mano. ¿Para qué le preguntas si tiene Tinder? Es una pregunta estúpida, idiota, con todo respeto, sin bardear. Esa pregunta es para Quilombo, ya está. Es más afuera fue eso, un es más afuera. Un es más afuera, Agustín. Estás hablando con una checa en un bar y le preguntás si tiene Tinder, no. No, es insólito. Ya la tenés en el bar, boludo. O sea, mal. El que hizo eso, hizo un atentado, el que preguntó eso. Posta. Y esa pregunta le cayó mal, esa pregunta le cayó mal a Lexi. No, no, los comentarios están fuera de contexto ya. Acá somos como América Noticias, pero vamos a hacer censura previa, porque hay algunos comentarios que ofenden la moral y las buenas costumbres. Atención, atención, Eduardo Graña nos donó, para vos Lucho. Gracias por el material. Ojalá puedas venir con Jorge a Costa Rica para saludarlos a Abrazo Mano con señal de Victoria Cara sonriendo con ojos grandes pelota de tenis. Acabo de ver el bar, ¿eh? ¿Cómo es el bar, Agustín? ¿Quién fue el que tiró la primera piedra, no? Lo vamos a analizar, lo vamos a analizar. Y va a ver, la Comebol va a tomar medidas de la mano de Cabeiro. Cabeiro es el... Lo peor, lo peor es que yo... Yo, yo, primero le voy a agradecer a Eduardo Graña la donación. Pero vamos a recabar todos los hechos, todas las pruebas. Primero, vamos a hacer un procedimiento legal. O sea, vamos a recabar todas las pruebas porque yo voy a juzgar en base a la prueba recabada, no a mi juicio subjetivo. A la presunción. Todo prueba. Así que váyanme mandando los archivos, adjúntenme los archivos en mails. Y en base a eso... En base a eso... ¡Qué rookie, por favor! ¡Qué rookie! Bueno, por lo menos le damos una enseñanza, lo que no se debe hacer en una charla con una chica. Sí, fue un compatriota. Lo que me duele el orgullo fue un uruguayo. O sea, está más que claro que si alguno necesita un empleado, hay que contactar a Dani Americaner, ¿no? Sí, Dani Americaner, sí. Es el único que labura. Yo no sé Dani Americaner cómo no trabaja en la NASA, porque el flanco tiene un nivel de dato de todo. Y Lucho, si querés hacer una buena entrevista a un jugador que abre las puertas de su casa y no querés que falle, nunca mandes al niño y a Hans, porque son Batman y Robin de las cagadas, te juro. O sea, vuelven con el archivo así tipo de Indiana Jones, ponés play y sentate y agarrate, ponés el sistema de seguridad, porque puede pasar cualquier cosa. No anda el micrófono, tiembla la cámara, aparece el Toto en calzones atrás. O sea, un desastre. El Toto me escribió, me dice que el niño le comió todas las medialunas, que fue para eso nada más. Increíble, boludo, son increíbles. Cada vez que hacen una nota se mandan una cagada. Yo el día que tenga mi academia me lo llevo a Dani Americaner de... Atención, atención, Neme Vega nos donó. Tinderman lo máximo del Tinder, tus pupilos, te escuchamos maestro Obi-Wan Kenobi, bíceps flexionado, bíceps flexionado, bíceps flexionado. Te está pesando el personaje del Tinder de Malabu, no hay problema. O sea, en algún momento hay que dejar el traje. Si te está pesando, lo dejamos. Sí, me está pesando, me está pesando. Te está pesando. Y, y, bueno, estoy saliendo con alguien, viste, me preguntan igual. Posta. Me empezan a preguntar. Posta. Bueno. Lo tengo en los comentarios de Twitter que me ponen ahí, no sé qué tipo. Tenemos, tenemos, tenemos una noticia importante. Eh, no, posta, entonces tranquilo, basta, basta. Basta el personaje. Posta, Abus, estás en... No, no, saliendo, conociendo a alguien. Ah, ok, ok, ok. Listo. Aflojemos con... Pues ya la rajaron a Lexi, lo único que falta es... Basta, muchachos, se acabó. ¿Ya fuiste a tomar un helado? Murió el personaje. ¿Así como helado? Bueno, más o menos. No, así como helado, no. Helado. Podría decir, sí. Una heladería y... No, helado no. Tomar algo de noche, salir y eso sí. No, 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 bueno. Próxima misión, te vas a una heladería. Vos estás en Montevideo, ¿no? Sí, claro. Bueno, te vas a una heladería de Montevideo, la invitás, porque no vas a que pague cada uno lo suyo, ¿no? La invitás. Claro. Y le sacás una foto, ¿a qué gusto pide ella? A ver, está buena esa. Y relevamos la prueba. No, boludo, pero si llega a ver el vivo, no hagamos más cagadas. No, no, ojalá lo esté mirando, ojalá lo esté mirando. Sí, sí, sí. No, pero no vamos a decir nada malo. No, pero ahora el tipo es conocido en Montevideo. En serio, te digo, Lucho, es un... No, te digo una celebridad, pero lo tienen. Llemos a la cantidad de gente en España que ve este programa. Yo en este canal, yo no lo puedo creer. ¿Vos estás, Lucho? El otro día estaba en Decathlon. ¿En España? En Barcelona. Sí, en España. Entre jamón crudo y jamón crudo. Estaba en Decathlon, de Barcelona. Y me vi uno así. Así, ¿eh? Yo no estaba vestido de tenis. Me dice, ah, ¿vos sos el de Bea Tenis? Te digo, sí. Lucha Bea Tenis. Sí, sí, sí. Bueno, Mickey Rourke. Sos Mickey Rourke. Claro. Sí, me tengo que... Ahora me tengo que cuidar un poco más la imagen, porque... Posta, Lucho, te reconoció. ¿Y el chabón quién era? No lo conocía. Soy una persona socialmente expuesta. Por eso te digo, no podemos joder más. No podemos joder más. No, no, no voy a comer más hasta... O sea, vos lo sabés, volví a España como con cinco kilos de mano. Voy a comer durante un año. ¿Te trataron bien los españoles, Lucho? Increíble, el club. Mirá, dos cosas para comentar. Increíbles. O sea, el club Tenis Girona. Me saco el sombrero, porque la verdad que nos trataron espectacular. Lo bien que se come en ese club. ¿En serio? Y en el club, en el club, es una nota que me quedó ahí pendiente de hacer, porque hicimos dos notas. Una para el sitio, que es lo de Tenis Aire, que es la movida que hace Martín, Roca, donando material para países, o sea, pobres, que es increíble. O sea, te muestra las fotos y te pones a llorar, porque ves gente jugar al tenis en condiciones... Tiene un video en un playón en Grecia con 40 grados de calor, afianos creo que son, en carpas. Imagínate en un playón de un supermercado, para que te des una idea, carpas y la gente jugando al tenis con 40 grados de calor. O sea, o nenes que juegan increíbles, que juegan increíbles con las canchas de tierra. ¡Qué locura! Eso es increíble. La labor que están haciendo, se merecen dar un paso más. Ahora están tratando de armarse como fundación para que puedan recibir mejor las donaciones. Bueno, hicimos una nota ahí en el sitio que está. Y lo otro fue que en el club, el club recibió, hizo un convenio con la Federación de Ucrania, y hay chicos ucranianos que salieron justo antes de que se declarara la guerra, y están entrenando en el club como si fuesen, entre comillas, como un asilo diplomático, aunque no es un asilo diplomático. Y vos ves las caras de esos chicos, es increíble, porque a una chica en el momento que yo estaba le destruyeron toda la casa, no le quedó nada, y los tipos siguen jugando al tenis. O sea, en ese contexto siguen jugando al tenis. O sea, me parece que eso da para un programa aparte. O sea, la verdad que da para hablarlo porque ahí te das cuenta lo que es la familia del tenis, ¿no? Que de otro lado del mundo reciban, son creo que tres chicos grandes, deben tener 17 años, y una chica de 16, que están con sus mamás y sus papás se quedan en Ucrania. Y es durísimo, durísimo. Mirá, Federico Ailar Chacón dice, Girona es el único lugar de la historia mundial en tener dos restaurantes que fueron de lejos el mejor del mundo durante casi una década entre ambos, el Bull y el Cellar de Can Roca. Sí, 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 no fui, pero la verdad que el lugar es muy lindo y está bueno, está bueno para ir a entrenar, la gente del club es muy amable, la verdad que la pasamos súper bien. Bueno, vamos a volver a los partidos, Caballero tenemos buena señal, saca a Roberto Bautista Gut, 4-3-40-0 en el segundo set, se viene a cerrar a la red, se apronta a cerrar, buen bloqueo milagroso de Fran, esto es 40-15 para Roberto Bautista Gut, tenemos a Alex Molcan con Diego Schwarzman, que está 7-5, 3-5, 30-15, dos partidos que medio avanzan en simultáneo y tienen los mismos scores, casi los mismos scores. Prácticamente, sí. Terrible, Gabus, eh. Sí, todo, solo que en uno va el argentino Z arriba y en otro Z abajo, pero con un quiebre arriba. Bueno, 40-15 para Molchan ahora, atacando con el drive, no pudo traer la de Slice Schwarzman, 40-15. Bueno. Ahora va a sacar Molchan, buscando descontar, servicio del eslovaco, hace al revés de Diego, le busca el drive, lo pone a defender a Schwarzman, ataca con el drive nuevamente, invertido, y lo mete adentro, 4-5, va a sacar para set 5-4 el peque después del descanso. Bueno, Fran saca 7-6, 3-5, el primer servicio muy duro, mucha bomba, 15-0 Fran, que está enojado, porque tiene, siente que puede, que puede avanzar en el partido, ¿no? Lucho, ¿yo en algún momento dije que Bea iba a ser top 10 y vos te cagaste de risa o... No, no, no. ¿O estoy soñando? Nunca me lo dijiste a mí, yo a... Para mí es Bea, no es Mía. ¡Mía, no es Mía, no es Mía! Bea, ¿pero te acuerdas cuando volví recebado de la Blumen que dije algo de Bea? Ahora no me acuerdo. No, a ver, nosotros estábamos en el sudamericano cuando ganó Brasil, que era caro, y Bea ganaron el sudamericano a Brucesi. Claro, me acuerdo, me acuerdo, claro, claro. Perdimos nosotros, los argentinos perdió la final. Ese sudamericano con unas jugadoras increíbles había en ese sudamericano. Porque estaba Domenica González... Estaba la paraguaya Ángeles... Estaba la esposa de Delian, de Paraguay. Estaba también Zacarías de México o no, no me acuerdo. No, Zacarías no juega sudamericano, si es Norteamérica. Ah, bueno, no me acuerdo. México juega con Centroamérica y con Norteamérica. No, pero la paraguaya de ojos claros estaba, ¿no? Y Montse no estaba, Montse no, Montse no. No, estaba la paraguaya Weber y la esposa de Delian, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ángela de Ríos me suena, Ángela de los Ríos, no, no, no. Y estaba la, claro, sí, 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 Ángela de los Ríos, la hija de la jugadora paraguaya que fue... Claro, claro. Sí, no, no, fue un sudamericano muy bueno ese. Y ahí empezamos a conocerla, va. Yo la tuve de rival en un ITF un año antes en Mar del Plata. Me alegro por ella porque sí, tranquilamente puede ser top ten. No sé cómo le pusieron de sobrenombre. Yo le cambiaría ese sobrenombre. La emperatriz le puso Seba. Chusa le voy a poner yo. No, pero Lucho Vía le dicen en Brasil porque la E la pronuncian. Sí, 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 ya sé, ya sé, no sé, yo le digo Bea, no sé, siempre le digo Bea. Muy buena chica, Bea, Vía. Sí, todas esas chicas. Caro, Caro, una genia. Caro, Caro, es una genia, o sea, todas esas camadas, daba gusto viajar con ellas porque... Eran muy graciosas, Lucho. Sí, Agustín Acerio de Argentina, vamos a ver lo que era, te mataba risa. Va, es, porque hoy en día graduaba en Estados Unidos. Yo tengo una nota que la voy a encontrar, que le hago una nota. Ellas tenían 14, 15 años, estaba Vía, Caro y Luana. Y me empezaban a coquetear, Lucho, no sabés lo que es la nota. O sea, yo les hacía la nota y me hacían caras así, pero chiquititas, ¿viste? Y eran muy graciosas. Yo decía, pero bueno, tienen esa chispa, ¿viste? De Brasil que es increíble. No, un día va a salir a la luz, lo voy a encontrar, porque yo en algún lado lo tengo, porque no tiro nada. La producción de fotos que hicimos... Sí, 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 tenés que conseguir eso. Eso es material, lo debe saber, Franco Capalbo. En algún lado yo lo tengo también, pero fue una cosa que fue increíble. Bueno, saca Bautista Ud 5-4. Guarda, guarda, porque está cerca ahora, Fran, ¿eh? No se fue esto. Recién vi 4-0 y ahora va 4-0. O estoy loco, Agustín, ¿vos lo estás siguiendo? Estaba doble quiebre abajo, ahora está un quiebre solamente abajo. Guarda con Cisco acá, ¿eh? No hay cerrar, no hay cerrar, no hay cerrar. Vamos, Francisco, vamos, Francisco. El Taki llegando para C30-15, buen servicio. Devolución de Molchan de revés. Ahora juega un gran paralelo de revés. Se va a la red, 30 iguales. Saca Bautista Ud, buena devolución, perdón, buena devolución de Fran. Perdón que te pisé, Agustín, seguí, seguí. Tranqui, 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 tranqui. Va a sacar el Peque ahora nuevamente. 30 iguales, punto clave. A ver si puede encaminar el set y ganarlo. O si, del contrario, vuelve a quebrar Molchan. Servicio del Peque hacia el drive. Se va largo. Segundo saque. Para Diego Schwarzman. Segundo saque del Peque hacia el revés de Molchan. Sale paralelo, ahora le busca el revés cruzado. La levanta, la pelota incómodo, Molchan. Lo tira para atrás del Peque. Ahora juega un buen drive paralelo. Le buscan en el revés. Duelo de revés es contra drive. Y se va la pelota de Molchan. Sí, se va la pelota de Molchan. El set point para Diego Sebastián Schwarzman. Y acá está Carreño Augusta sacando 6-7, 5-4, 15-30. Muy sólido Frank, que no pierde pisada en la cancha en el territorio. Va para adelante. ¿Qué pasa, Lucho? Qué lástima que no fue el mejor año de Diego. Diego tiene indumentaria de top 8. Sí, sí, sí. O sea, le están haciendo unos diseños espectaculares la gente de Chile. Bueno, aguanta Fran. Se invierte Bautista. Le busca el revés. Aguanta Cisco. Cada vez más fuerte viene la pelota del otro lado. Abre a Roberto Bautista. Ud, derechón, paralelo. Perdón, revés, paralelo, terrible. Ahora una derecha. Aguanta Bautista. Erra, Fran. 30 iguales. Es un partidazo. Vamos con el Peque. De acá sacó el Peque y dejó la revés en la red. Molchan y el game. Y set para el Peque Schwarzman. 7-5 para Molchan. Ahora 6-4 para el Peque. Y vamos al tercero. Lucho, estás mal de timing para las transmisiones. Te digo que tenés mucho talento. En los breakpoints o en los setpoints no hay que abrir temas. Aunque es espectacular lo que dijiste del Peque. Pero son momentos que tenemos que relatar. Bueno, saca Bautista Ud. 30 iguales. Trae Francisco Cerúndolo. Ataca Bautista del revés de Fran. Fran busca el revés de Bautista. Bautista deja corto el revés. Gran revés paralelo de Cisco. Aguanta Bautista. Bueno, esto es tenis de alto vuelo. Esto es el tenis de alto vuelo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Se están matando a palos. ¿Cómo aguanta Bautista Ud, Lucho? Es terrible. Comentario de Bautista Ud. Rápido, Lucho. Bautista Ud es un espejo. O sea, te juega... Cuanto más fuerte le jugás, la bola te viene muy rápido a los pies. A veces es preferible no jugar de tipo ping-pong porque te empieza a comer. La bola te come todo el tiempo. Espectacular. Mirá, Lucho, ya se adaptó. Ya está jugando en primera. Saca Bautista Ud. 40-30. De evolución profunda de Fran. Se invierte el español. Se invierte Francisco. Revienta la pelota. La tira a Marte. Quemó, quemó Cisco. Porque este tipo, como dice Lucho, es un espejo inteligente. Lucho, estoy sorprendido con Pablo Carreño Augusta porque... No, no porque no sea un jugadorazo, pero, ¿viste? Es increíble el torneo que jugó. Le ganó a Berrettini, a Ruhn, a Evans, bueno, a Urcax. Jugó un torneo impecable. ¿Qué tiene Pablo Carreño Augusta, Lucho? Bautizado por vos el pediatra. Yo creo que Carreño Augusta es un embustero en serio. O sea, te hace creer que no juega nada y juega muy bien. Porque hace todo... Hay una tradición de jugadores españoles que son los jugadores con criterio. O sea, que siempre han tenido criterio para jugar. España siempre tuvo, produjo esos jugadores. Por ahí el más conocido fue Correcha, ¿no? Correcha era un 7 puntos en todo. Era un 7 puntos toda la vida de su vida. Hasta la Navidad, los feriados, todo era un 7 puntos. Entonces, con mucho criterio, muy inteligentes, muy buenos de piernas. Pero Carreño Augusta a eso le agregó. Que mide 10 centímetros más que los jugadores que jugaban así. O sea, porque Carreño Augusta mide casi un metro 90, muchachos. Aunque no se vea por tele. Carreño Augusta le pega mucho más duro a la pelota de lo que parece por tele. Y se mueve mucho mejor de lo que parece por tele. O sea, que con lo cual es un embustero al 100%. Parece que no es, pero es. Pero ¿sabés qué, Lucho? Mirá, yo me acuerdo cuando hice el curso entrenador de tenis. Que había un... El que nos daba físico me contó que Tommy Robredo tenía números que se asemejaban a los de un maratonista. O sea, cuando salían a correr, los tiempos que hacía y las distancias que recorría Tommy Robredo eran números que se podían equiparar con un atleta que corre maratón o que corre distancias largas. Hay una serie de jugadores españoles en donde pongo a Tommy Robredo, pongo a Roberto Bautista Ud y pongo a Pablo Carreño Augusta y a David Ferrer y te puedo seguir diciendo, tienen como un físico privilegiado para los puntos largos y las batallas encarnizadas. Yo ayer lo decía, cuanto más largo es el punto Carreño Augusta, mejor juega. Es que lo que pasa es que pasa también por una cuestión formativa. O sea, si vos vas a España y en cualquier club de España te van a tirar un cubo, como le dicen ellos, un canasto, como le decimos nosotros, de secuencia de 50 bolas. Ellos no conciben hacer ejercicios con menos de 30 pelotas. Entonces, así como nosotros, a los chicos, los ponemos a pelotear con la pelota en movimiento durante mil horas y por eso la meten y el jugador argentino tiene un dominio de la pelota bastante interesante, los españoles entrenan mucho tiempo, poco especializado posiblemente, pero es muy, muy de aguantar el entrenamiento. Si vos vas a una escuela americana hacen jugada de dos pelotas y juegan todos a dos pelotas y así vas con cada uno. No, no, no es casualidad lo que pasa con los españoles. Hay una línea, esa línea que vos marcaste con Tommy Robledo es así. Tommy Robledo es otro de los jugadores con gran criterio que sacó la escuela española moderna, ¿no? Son de raza, ¿viste? Increíble. Bueno, y Rafa es algo así, pero llevado a la galaxia, ¿no? Rafa es un tipo que tiene ese físico, pero además tiene una mano y una inteligencia y unos cojones que lo potencian aún más. Sería el superhéroe de los españoles. Sí, es un tipo que tiene el criterio español para jugar de no rar, ¿no? Eso sería el primer punto. Después tiene esa cuestión de ser un jugador completo, porque más allá de que sean jugadores de polvo de ladrillo, entre comillas, son jugadores completos y tiene un físico espectacular y una mente a prueba de todo. Entonces, por eso se conjuga todo en un Nadal que es como no terrícola. Pero bueno, todos los otros, Bautista, Carreño, por ahí la falla de la Matrix es Feliciano López, ¿no? Que parece más un jugador francés que un jugador español. Ayer comparábamos a Carreño con Ferrer. Lucho, vos, si los tenés que comparar, ¿quién te parece que es más ofensivo, Ferrer o Carreño? No, no, para mí no son, primero que no tiene nada que ver uno con el otro, Ferrer es un jugador de talla muy bajita, Carreño es un tipo de 1,88m, corre mucho menos que Ferrer, tiene mucho mayor poder ofensivo que Ferrer, son jugadores distintos, no los veo comparados. Para nada, para nada. ¿Y a Carreño con quién lo podés comparar? Difícil, Una vuelta, una vuelta, estábamos, sí, una de las cosas que dijeron ayer que me pareció aceptada es que se parece a Mónaco, posiblemente sea un Mónaco con knockout, ¿no? Saca mejor, sobre todo el primero, aunque Mónaco no se acababa mal, pero jugaba mucho primero adentro, posiblemente si Mónaco jugaría hoy, jugaría muy parecido a Carreño. Y me acuerdo una vuelta que Haite en un torneo cuando Carreño recién empezaba, dice, ¿qué jugador te gusta? Le preguntaban y él dijo Carreño. Y no es casualidad que Haite haya elegido a Carreño porque él viene de la línea de ese tenis de criterio, ¿me entendés? Claro. Entonces, no, viste, no son casualidades las que pasan o cuando lo escuchamos Horacio hablar de tal jugador que un poco se le va la sangre por alguno porque, viste, Horacio era un jugador más de mano, más de, y Martín era un jugador más de piernas. Entonces, viste, ahí es como, como un poco, cada uno ve lo que le gusta, depende de su ADN también. Bueno, tenemos a Fran que ha jugado un gran game, se sacó un poco la bronca, metió un derechazo invertido, 1-0 Fran en el tercer set, saca Carreño Busta. Y hay novedades con el P, que Diego, quebró el P, 1-0 arriba en el segundo, quebró en cero el saque de Muelcha, ahora sacando 0-15. Bueno, estoy prendido con Fran, le tengo fe a Francisco, le tengo mucha fe, ataca Carreño Busta, erra Carreño Busta, está prendido Fran, está pisando la cancha Francisco, se está transformando en lo que yo pensé que se iba a transformar, y en esta gira que yo dije que iba a ser la revelación y nos fue mal en Montreal, pero lo voy a bancar, vamos Cisco, vamos acá, Bautista Uth no es duro, es durísimo en esta superficie, saca Bautista Uth, primer servicio afuera, vamos Cisco, vamos, perdonen, mis amigos españoles, pero yo hoy aliento para el transiberiano, saca Bautista con kick, devolución de Fran, toca la faja y pasa un poco de suerte para intentar quebrar 0-30, vamos Cisco, vamos, empuje transiberiano, empuje, me dio una bronca ayer Lucho Jalep, cómo le ladilló el partido a Bia, no sé si lo pudiste ver, pero quedé con un atrape, sí, sí, yo creo que Jalep está jugando hacia propósito, ya se lo dijo Pegula el otro día, es como que está jugando más a contragolpe de lo normal, me da la sensación, y le está dando resultado, ¿no? se lo ensució muy bien al partido a Bia. Sí, bueno, es una jugadora con más jerarquía, Jalep, aunque, aunque, aunque Bia ya le ganó, o sea, pero, pero bueno, la jerarquía en las finales pesa, ¿no? lo que vos dijiste. bueno, buen servicio de Bautista Agud ahora, siempre zafando, escapista de primera línea, Bautista Agud, saca 1-0, perdón, 0-1, 30 iguales, Tinderman prendido con el, perdón, aún prendido con el Peque, se acabó, se acabó, se acabó, lo borramos, saca, Roberto Bautista, 30 iguales, me gusta, me gusta este momento para Fran, para reventarla, saca Bautista, ataca a Fran con el revés, la pelota se va a larga, metió un gran servicio, cuando más lo necesita Bautista y Carreño, te sacan una cosa, te sorprenden, como dice Lucho, viste, te van escondiendo, escondiendo, y en los momentos clave, te opera, el cardiólogo y el pediatra. Bueno, break point para Molchan, ahora 30-40, está duro el set también, este tercer set, muy discutido ahora, en este game, saca al Peque, tiene una derecha profunda a Molchan, ataca con la paralela, lo hace correr al Peque, Schwarzman, defiende de revés, le queda otro drive, para atacar a Molchan, le busca el revés nuevamente al Peque, duelo de drive contra revés, lo abre por drive a Molchan, ahora se defiende Schwarzman, con ese golpe, busca profundidad con el drive, le busca atacando en el revés, ahora a Molchan, duelo de drive contra revés, va a atacar con el drive a Molchan, lo pone a correr al Peque, que defiende, y quebró a Molchan, quebró el eslovaco, uno iguales. Bueno, acá tenemos a Fran atacando, siendo muy punzante, con mucha potencia, y el criterio de Carreño, la ubicación, la mano, porque tiene mucha mano, para jugar en alta, perdón, Bautista, dije Carreño, Bautista, el criterio, pero es muy parecido, Bautista y Carreño, tienen una manera muy especial, de jugar bien, cuando la pelota viene fuerte, con la potencia del otro, por algo Bautista le ganó a Djokovic, y ha ganado grandes partidos, en su carrera, es un tipo que, que juega bien en alta, y Fran, con su potencia, no termina de lastimarlo, porque tiene muy buenas piernas, el español, ahora saca Francisco, se viene el español a la cancha, ataca, sabe que es un momento clave, sale con un revés paralelo, o un drive paralelo, lo lastima, muy bien, tienen una media muy alta, Carreño y Bautista, Lucho, un 8 puntos muy bueno, el jugador español, el jugador español, como el argentino, tienen una media muy buena, no sé si muy alta, sino muy buena, muy sólida, y de buena velocidad, lo que pasa es que hay algo, que el jugador argentino, todavía tiene un debe, a nivel internacional, que es cuando los jugadores, le cortan el tiempo, empiezan a, empieza a generarse, cortocircuitos, o sea, nosotros estamos acostumbrados, a jugar, con mucho tiempo, o sea, por ahí pegarle duro, pero, pero tener tiempo, para golpear la pelota, vos fijate que Bautista, lo único que está haciendo con Fran, es no irse atrás, no irse para atrás, y tomarle la pelota, todo el tiempo, cuando sube, entonces, eso a Fran, lo empieza a apurar, indudablemente, siempre lo empieza a apurar, te va comiendo, te va comiendo ese tiempo, que necesita para pensar, bueno, gran servicio de Fran, para poner un poco de hielo, a esta, reacción de Bautista, saca Fran, uno iguales, 15, 30, está picado, este tercer set, pasa acá, el cerúndolo, el servicio, se queda en la red, segundo servicio, de Fran, Bautista se viene como un león, para adelante, ataca Bautista, aguanta Fran, no, tira el revés ancho, afuera, 15, 40, lo están escupiendo, afuera de la cancha, como dice Lucho, muy inteligente Bautista, el cardiólogo, muy inteligente, operación de alta complejidad, saca Fran, 15, 40, es un buen momento para el español, y no tan bueno para Fran, saca Cisco, abierto, la bola ha ido ancha, segundo servicio para Fran, partido durísimo, segundo servicio de Cisco, devolución de Carreño, encima de la pelota, le busca el revés a Fran, se invierte Francisco, revienta a la derecha, es eso Fran, es eso, plata o porquería, plata o porquería. Acá tiene el doble breakpoint, Schwarzman está atacando con la derecha, lo pone a correr a Molchan, que defiende, ahora va a atacar con la derecha invertida, no se va para adelante, sigue jugando ofensivo, y lanza la derecha, el drive, Molchan ancho, paralelo, es Quiebre del Peque, 2-1 arriba, y lo alienta a su banco, se va al descanso con Quiebre, arriba, el argentino de este tercer set. 30-40 al servicio, Fran Cerúndolo, que acaba de meter un winner de derecha, 160 kilómetros por hora, Francisco Cerúndolo, saca 7-6, 4-6, 1-1 iguales, 30-40 puntos de quiebre para Roberto Bautista, Wood servicio con kick, devuelve de revés, tira un dropshot, Fran, al dropshot que metió Francisco. Bienvenidos a la montaña rusa de Francisco Cerúndolo. ¿Vos viste que picó de costado, Lucho, picó de costado? No, Drake Point, un drop con Sandstein cruzado, o sea, a ver. Mirá la magia que tiró, Fran. Yo lo único que les voy a pedir, para mí fue hasta mala, creo. Para mí también, Lucho, Miguel Pique. No, no lo digamos en voz alta. Después no lo critiquen cuando hace esas cosas y erra. Yo, eso es lo que le voy a pedir a la gente, porque nosotros, yo te he acostumbrado a ver esto, a ver Francisco. O sea, no me llama la atención. Ahora, cuando, cuando la erra, tengamos el mismo respeto, ¿no? Tenés razón. Fran Aerosmith, rollercoaster. Saca, Fran. Segundo servicio de Cisco, ventaja al servicio, uno iguales. Ahí va Fran, se prende Bautista, ataca el servicio, aguanta Fran, retrocede, no anda Bautista, banca Fran, le cuesta jugar profundo a Fran, porque está atacando el español, se defiende como puede, gran derecha cruzada, aguanta Fran, gran derecha paralela. ¿Qué punto que jugó Roberto Bautista, Lucho? Es que Fran necesita el primer saque, volvemos a siempre lo mismo. O sea, con estos jugadores que son tan buenos, jugar, jugar todo el tiempo con el segundo, Bautista te toma la cancha, ya te juega esos reveses, esas derechas planitas que se sube, muy a veces hasta francés, no para golpear, y se pone muy peligroso. Saca Fran, 40 iguales, momento delicado, uno a uno en el tercer set, servicio abierto, engancha Bautista, una que raste hermano, vos y Carreño no erran una bola desde hace cinco meses. Sí, lo que pasa es que, ¿sabés lo que tiene Carreño Busta? Muy interesante. Vos cuando tenés un jugador que te juega en pressing, como es Diego Schuermann, ¿no? Que se te pone bastante cerca y te devuelve la pelota muy rápido, a veces no necesariamente muy angulada, pero sí muy rápido. Uno de los remedios para tirarlo para atrás, es como, imaginate que estás jugando contra una pared. Entonces, o vos pegás muy fuerte a una puntita de la pared para que la pared se ponga en diagonal, o le pegás muy fuerte al medio. O sea, jugar al medio hace que la pared se vaya tirando hacia atrás, ¿me entendés? Ahora, si vos le jugás más o menos a la altura de las manos, o sea, a la altura de los brazos extendidos, estás en problemas. Contra ese tipo de jugadores estás en problemas. Bueno, otro punto como el que dice Lucho, distribuyendo lado y lado, Bautista Wood, aguanta a Fran, tira un buen slide, se viene a la red. ¡Ay, Dios! ¿Cómo juega Bautista Wood? Parece el nivel difícil de la computadora. No la puede tirar afuera. Ojo, igualmente, si zafa este game Fran, ¿eh? Porque si Bautista Wood está tan lanzado, es que algo hay atrás, ¿eh? Así que, si zafa este game Fran, por ahí, el otro game, se lo lleva, se lo lleva, lo quiebra Fran también, ¿eh? Bueno, saca Francisco 40 iguales, game durísimo, vamos a ver si pasa lo que dice Lucho, buen servicio de Fran, devolución, no, Fran tira un revés paralelo, retroceder. ¿Te das cuenta que es un golpe apurado? Sí. Es que a Fran le cuesta jugar pesado el revés, Lucho, le cuesta darse tiempo con el revés, él lo pega para adelante. No, bueno, generalmente la mayoría, pero el tema es que, que es como que, que es el efecto que te provoca Bautista, ¿no? Bueno, el primer saque a la red, la pelota demasiado, break point, como dice Lucho, guarda acá, muchachos, saca con mucho kick Fran, devolución de Bautista, derecha, y Zaidín del transiberiano, bofetada de madrastra, aplaude Kevin, la montaña rusa, está en Cincinnati, el parque de diversiones de Ohio, Busch Garden de Ohio, estamos ahí Lucho, arriba de la montaña rusa, que ya arrancás colgado, y no sé lo que va a pasar acá, porque si ya arranca cabeza abajo, saca Fran 40 iguales, hay adrenalina, locura en los partidos de Cisco, el servicio va adentro, devolución, con Slice, de Bautista Wood, agarra el control del punto, al revés de Fran, es muy lineal, se queda en la red, y estoy recaliente, recaliente, Fran sabe, que el agujero en Bautista Wood, está como, en tres cuartos por derecha, ¿no? Él lo sabe, pero lo cierto, es que no puede salir, de ese revés central, o sea, o se invierte, o lo tiene que seguir, jugando central, porque está rando mucho, con ese revés. Saca a Fran Cerúndolo, uno iguales, en el tercer set, se busca un poco más, de espacio de derecha, Bautista, no puede, va de revés, Fran tira un derechón, Inside-In, le encuentra al revés Bautista, aguanta Francisco, Sliceito de Bautista Dropshot, de Fran se queda en la red, muchos errores de revés, game para Bautista Wood, el español saca 2-1, en el tercer parcial, como está sacando Diego Schwarzman, que tiene ventaja, contame, Abus. Sí, está jugando el punto ahora, está con el revés Diego, se va a la red, y gana el punto, 3-1 para Diego Schwarzman, en este tercer set. Con confianza ahora el Peque, sintiendo con la cabeza, está con ventaja de un quiebre arriba, ya confirmado el quiebre, intentando seguir sacando diferencias, es un Bolchan que, además pidió tiempo médico, en el tiempo que estuvo parado entre el set y set, así que quizás tenga algún problema físico, seguramente en el hombro sea el problema, porque él estaba teniendo esa zona. Bueno, acá dicen los comentaristas, qué duro que son los españoles. Es que cuando, Lucho, cuando Bautista Wood juega bien, yo digo, no sé cómo le podés ganar, es muy difícil. Yo creo que por ahí Rafa le puede ganar, jugándole muy liftado sobre el revés. Bueno, porque depende del peso de bola que tengas, que Fran lo tiene en cierto punto, pero ahí muchas veces entras en una dicotomía, o para jugar un poquito más, como más pesado, tenés que irte para atrás. Entonces, o jugás un poquito, o te vas a para atrás, cedés la cancha, y empezás a que la pelota tome mayor parábola, o te quedás en el frenesí de Bautista Wood. Esa es como la disyuntiva, ¿viste? Lo tenés que ver un poco ahí en el momento. Yo creo que Fran no está teniendo paciencia en jugar dos o tres bolas sobre el revés de Bautista Wood, un poco más pesadas, para cambiarla y jugar después su derecha de Insain sobre la derecha de Bautista Wood, que generalmente ahí se la come Bautista Wood, porque generalmente es el único lugar de la cancha donde él retrocede. De revés, él no retrocede. Bueno, saca Bautista Wood 2-1. Nos dicen Cadeiro, entrenador de Fran. Cadeiro ya fue entrenador de Fran. Fue capitán. No, no, no fui entrenador. Fue capitán de Fran. No, yo creo que lo de Fran, más allá de que yo a Kevin lo aprecio mucho, y es un chico muy inteligente como entrenador, me parece que Fran tiene una falla estructural en la elevación del brazo derecho en el primer saque. Entonces, su brazo derecho para mí va demasiado lento hacia arriba y funciona mal ese hombro. O sea, tiene como un funcionamiento medio raro. Yo creo que si pudiese corregir ese tema, aumentaría por lo menos un 5% de primeros saques en todos los partidos. Y ahí estábamos viendo a Roig, ¿no? Uno de los jugadores españoles. No, a Tomás Carbonell, perdón. Uno de los jugadores españoles más talentosos que hubo. Entrenador de Bautista Wood ahora parece. Bueno, saca Roberto Bautista Wood, 2-1, 40-0 en el tercer set. Ahí dicen Fran quemó y Robert. Está jugando un partidazo Bautista Wood. Te hace un ace, se pone 3-0. Está jugando un partidazo, jugó un partidazo de P a pa, de A a Z, desde que arrancó el primer set, Fran lo rajunió con mucha actitud, pero tuvo siempre cuesta arriba en todo el partido Francisco Serundro. Hay que reconocerlo. Bautista Wood está jugando un gran partido frente a Fran y es justo que tenga un quiebre arriba en el tercer set. Es que, Diego, disculpe, Fran, lamentablemente, estos partidos no los va a ganar si no mejora los números. Esto es claro como el agua. No, hay algo que se ve que es el drop que tira afuera, revés que por ahí entra muy erguido. Trae algo que no se ve, que sus números no están a la altura del partido que está jugando. Lo digo con todo el dolor del mundo. Entonces, el partido se te termina yendo y vos decís ¿por qué se me fue? Y se te fue porque numéricamente estás muy mal. Entonces, a la larga de esos partidos se te va. Le pasó lo mismo contra Cachanobo. Sí, tenés razón, Lucho. Ahí dicen que ahí tiene más de 50 errores no forzados, Fran. ¿50? Ya te digo. Dice, Yuichi Subita dice 112 errores no forzados en dos partidos. No es normal, Diego, siendo un top 30. Saca, Fran. 0-30. 1-3. Peor momento de Fran en el partido. Se arreglame Bautista. Da un paso dentro de la cancha, devuelve por el medio. Fran también. Se invierte Bautista, es el que domina y erra un revés después de una hora de tirar todo adentro de la cancha. ¿Cómo va el peque, Agus? Atacando en este momento 0-15. 3-2 arriba. Ataca con el drive. Ahora el revés cruzado. Le busca el drive a Molchan. Sale profundo el eslovaco. Lo ataca por revés. Punto también muy discutido de fondo de la cancha. Busca atacar con la derecha paralela y se queda en la red del eslovaco. 15 iguales para el peque. Saca, Fran. 15-30. 3-1-3 en el tercer parcial. Ahí voy con vos, Lucho. Va a sacar Francisco lo que decía Lucho del servicio. Saca con kick. Devolución profunda de Bautista. se invierte el español. Manda él. Da un paso dentro de la cancha. Bombazo casi de knockout. 15-40. Saca Fran y Bautista Wood muy cerca de colocarse 4-1 y servicio en el tercer set. Caveiro. Sí, si vamos a la estadística más simple del tenis que es la resta de winners y errores no forzados. O sea, le da menos 4 a Bautista. En Fran es 38-51. Por más de que el 51 es un número para perder un partido, lo cierto es que tiene 38 winners. Entonces, el partido tampoco pasa por ahí. O sea, hay que saberle un poco la estadística también. Yo te diría que yo creo que pasa por una cuestión de que es muy difícil ganar un partido haciendo 50% de primeros saques o haciendo el 40% como hizo con Cachanova. Me parece que ahí está la llave de poder mantenerse dentro de los 30% del mundo, ¿no? Quebró Bautista Wood, muchachos. El español después del descanso sacará 6-7 6-4 4-1 y me sumo un poco a lo que dice Lucho, no es un buen partido de Fran. Para mí es mejor partido de Bautista, yo lo veo por ese lado. Está jugando muy bien el español, aunque es verdad todo lo que dicen de los números y lo que dice Lucho, pero Bautista Wood jugó 9-8-50 desde el primer minuto hasta este momento. realmente jugó un partido hacia el español, hay que destacarlo y Fran tuvo momentos en donde estuvo parejo pero tras 2 horas y 28 minutos Bautista Wood va a sacar 4-1 en el tercer set. Bueno, el Peque sacando 30 iguales, buen servicio, buena evolución de Molchan, ahora le jugó un slice, va a atacar con el drive, Schwarzman lo pone a correr de revés, queda corto Molchan, igual sigue peloteándolo por revés, Schwarzman ahora ataca con un drive paralelo, intenta salir cruzado, Molchan, duelo de fondo de cancha, muy discutido el punto, ataca con un revés cruzado, Schwarzman y se le va la respuesta al eslovaco 40-30 para el Peque. Es que chicos, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dicen de los errores no forzados, Lucho, porque los chicos dicen que Fran se está equivocando mucho, es verdad, pero mucho tiene que ver Bautista en esos errores de Fran, porque por ahí figuran como no forzados. No, el tema es que la estadística te la marca, o sea, él cometió errores no forzados, pero no son errores no forzados con la pelota en la mano, son errores no forzados con la pelota en la mano, pero donde el tipo te está sacando tiempo en las devoluciones todo el tiempo. Entonces, por eso, ¿a dónde está el problema realmente? El problema está que está sacando el segundo saque y el tipo está toro con la devolución y vos la primera la vas. Ese es el problema que está pasando. Lo mismo le pasó con Cachanob. Entonces, ese error no forzado que marca 50 en la estadística, son 25 de este tipo de errores que yo te estoy diciendo. Claro, claro. Bien, Cabeiro, viniste iluminado, Cabeiro. Te extrañábamos, Lucho. No, el tema es empezar a ver, a ver, a ver, ¿por qué Nadal, Djokovic, Federer y todo esa, la trupe, Murray, hasta a mí, te diría, hasta del potro te diría que no es un especulador nato, no era un especulador nato, tienen los porcentajes en la cabeza. Ellos saben que hay puntos que no se pueden jugar con el segundo saque. Hay partidos que no se pueden jugar de segundo saque. Jugar de segundo saque contra Gassi era un suicidio y es lo más parecido a Bautista Gunt. O sea, me parece que ahí también hubo, no sé si hubo un mal planteo del partido o por ahí Fran no lo puede resolver o por ahí está tratando de sacar el primer saque más duro y eso lleva a esto. Pero yo no veo que él esté tratando de tirar más el primer saque. Yo lo que veo es que hay un problema ahí y que no lo están pudiendo resolver. Eso es lo que veo. Espectacular análisis, Lucho. Bueno, está Bautista Gunt 4-1-30-15, Fran vuelve a tirar un drop que toca la faja y se va. Bautista está muy prendido en modo computadora. Me da mucha bronca pero es real. La gente banca a Caveiro, lo extrañamos a Caveiro en el canal. Pero lo bueno es que sobrevivimos un mes y medio sin Caveiro. O sea, eso es la parte buena. la idea es que el programa de que el canal sea autosustentable y que no dependan de personas sino de todo. Adelante Abus. Quebró el peque, ¿eh? Quieren ser el peque que va a quedar para el partido. 5-2 y saque ahora para el partido para llegar a la siguiente instancia en Cincinnati. Bueno, saca Roberto Bautista. Devolución de Fran afuera. Estos 40-15 se nos prendió fuego todo. Yo lo puse como revelación de esta gira y quiero cabecear los paneles de sonido. 13 títulos para España, Lucho. Ah, una barbaridad. Va a ser el mejor año de España, creo, no individual porque al Nadal estar bien Nadal te desequilibra cualquier estadística pero creo que España acaba de ganar el Mundial Europeo de 18 tiene un jugador muy interesante en Juniors que está de 16 años que está Andaluce. Sí, o sea, España está está muy bien o sea, una estructura que sigue dando jugadores y va a seguir dando jugadores. Bueno, tremendo puntazo de Bautista Gutz se coloca 5-1 es increíble cómo avanza Nauro dos partidos en paralelo, ¿no? Sí, 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 parece que fuera a terminar casi igual. ¿Saben con quién juega Diego? ¿Te lo digo? Yo me fijo, a ver. No, ya está, lo tengo acá con uno que no le cae muy bien a Diego que es Karatzer. ¿Cuál es el partido en Australia? Sí, no es el mismo que a la CBS, pero bueno, es otro de los que te saca el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buen servicio de Fran ahora, la pelota, la faja ayuda a Roberto Bautista, Gutz tira un dropsazo, Fran llega Bautista, los drops también, Fran, pero estamos perdiendo unos 5. saca Fran 30-0, sentimos que el partido se nos va, yo si soy Fran ahora reviento todo, Lucho, ¿qué decís? Y tenés que salir a jugarte un poquito más, a meterte dentro de la cancha y a romperlo a Bautista como sea. Como sea, como all in, all in. Sí, no queda otra, pero estoy revisando los partidos, qué buenos partidos de primera ronda, o sea, ¿no sacarías una entrada para ver a Dimitro Chapo Baló, por ejemplo? Si hicimos el análisis del cuadro con el niño y no lo podíamos creer, Lucho. Hay uno que es Norri, Norri con quien juega. A ver, ya te digo, Norri, 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 Contra Rune. ¿Viste? Rune Norri, Rune Norri. Mirá, mirá lo que es esta parte del cuadro, Chapo Baló, Dimitro, Fritz, Fritz, Baez, Kirchhoff, Davidovich, Fokina. Ahí ya te hiciste el día, o sea... Olvidate. No, y después tenés Kekmanovic, me acuerdo que Kekmanovic juega con alguien grosso, porque hice el análisis con el niño. ¿Con quién juega Kekmanovic? Estaba tremendo el día, juega Kachanov contra Corda, Berrettini, Tiafo, dos buenos partidos además esos. Bueno, a ver con qué juega Kekmanovic. Ganó el Peke. Ganó el Peke, sí, sí, ganó el Peke. En cero mantuvo el saque y cerró el partido. ¡Vamos, Penteco! Como decía Cabello, jugó a Kastlan Karadzev, la siguiente instancia. Gran triunfo, porque lo tuvo que sufrir, porque lo supo dar vuelta, y porque está en la siguiente instancia del Master 1000 de Cincinnati. Kekmanovic juega contra Carreño Busta, señores. Qué lindo partido. Nunca, nunca jugaron entre sí. Chapo Balot y Nitro es un partido que me atrae mucho. Chapo en un malísimo momento, Lucho, esto lo dijiste también. Sí, sí. Chapo Balot no encuentra no encuentra rumbo. Bueno, Roberto Bautista Gut, señoras y señores, tomen asiento, va a sacar para partido. Yo soy español, ¿a qué quieres que te gane hoy? Es impresionante. Los españoles nos están dando una tundra en vivo. Creé un canal para que los españoles se mueran de risa de cuando pierden los argentinos con los españoles y yo pongo la cara en vivo. Es increíble. nos donan de lástima, Lucho, los españoles. dicen, pobres chabones, están comiendo unas de rino espectaculares, eh. Saca Roberto Bautista Gut, 5-2 en el tercer set, servicio de Roberto, ha ido dentro de evolución de Fran, afuera, 15-0, todos los indicadores en la cabina de bando de Fran en rojo, suenan todas las alarmas, donenme, españoles, quiero llegar a 300 dólares porque si no me voy a, no, mentira. Saca Bautista Gut, reservado el chabón. Sí, a la managos. Saca, si es que no te rizas. Interesante el junior, el junior que va a jugar el cuadro con Zonego, Ben Shelton, 19 años. Es el pollo del niño, llegaste tarde, Cabeiro. Mirá, si no quiero hacer el ranking que hicimos a principio del año de todos los top 100 que se metieron y hacer la comparación del ranking del niño con el niño, porque no quiero cagarle la carrera porque como yo no voy a ser periodista. Exacto, exacto, déjalo. Prefiero, prefiero dejarlo ahí en un anonimato. Bueno, saca, saca Roberto Bautista Gut, 5, 2, 30, 0 en España. Dicen, ¿sabés que hay un colorado que se creó un canal de YouTube para que lo vayamos a gastar cuando ganan los estadios? Bueno, sé buenísimo ese colorado. Se llama reaccionando a la victoria de los españoles. Saca Bautista Gut, 5, 2, 40, 0. Pero lo que no me pueden decir los españoles es Mufa, Cabeiro, no nos pueden decir Mufa, la cantidad de victorias que le trajimos a los españoles. Saca Batchpoint, 40, 0, Roberto Bautista Gut, del servicio, ha ido dentro, devolución de Fran, revés de Bautista Gut, Fran juega un slice, Bautista Gut juega un gran revés cruzado, Francisco responde bien, tira un dropshot, llega Bautista Gut, juega un approach, globo de Fran, smash de Bautista Gut, qué partido impecable, hemos visto, hostias, cojones, y tenis, para Roberto Bautista Gut, buen saludo de Fran, felicitando, qué jugador, no puedo creer los jugadores que sacan los españoles, bro, se cagan de risa, tenemos que, tenemos que repasar un poquito el Challenger de Santo Domingo, otro torneo que se viene con todo, creo que hay más argentinos que en La Boca, en el Challenger de Santo Domingo, lo siento chicos, otro día será, dice Luis, la plaza, los marcadores iguales, mirá, mirá, qué locura lo veníamos viendo, ahí vamos Lucho, tal cual, tal cual, esperamos un segundo, que ahora vienen las donaciones, chicos, prepárense, abran las arcas, llamen a Lázaro Báez, salvo el 7-6 y 7-5, que la línea de igual, traigan los bolsos de José López, Lucho, me vi, me vi un documental que se llama Ladrones en Netflix, que te va a volar la peluca, ah, ya me llegó la notificación, que me dijeron que lo tenía que ver, que los de Netflix o la gente, no, no, los de Netflix, no, 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 es, es el robo al Banco Río de Acasuzo, contado por los protagonistas, pero posta, o sea, ah, pero no me gusta eso, no me gusta la apología, del delito, no, pero miralo como arte, o sea, con bronca, míralo, a mí tampoco, pero está bueno, está bueno, a mí tampoco me gusta, pero, pues aparte los flacos son como, a ver, el líder de la banda arranca como Brad Pitt, viste, y vos decís, pero robaron un banco, son todos de estrella, y aparte estoy, Lucho lo querían hacer a esto, después de robar el banco, querían hacer la película, claro, no, la hicieron, sí, la hicieron, bueno, ahí llegan las donaciones, terrible, la cantidad de plata, estamos recibiendo, pues pasamos rápido, ¿te parece? Dale, Lucho, dale, Gonzalo Villanueva, contra Roberto Carvalles Baena, o sea, otro, otro, otro duelo español-argentino, con Mesaña Trungueletti, del Bonis, del Bonis, Lutra da Silva, Oliveri con Steve, Tirante, contra Juan Pablo Varillas, duro para Tirante, Carabelli, campeón de la semana pasada, contra Bonadio, Olivo contra Gonzalo, bueno, la revelación de esta gira, Echeverry, Quali, Mena, Quali, no sé qué carajo está haciendo Echeverry jugando acá, pero bueno, esto es otra parte, y Metzler, Cachín, Cachín sale de dos en el torneo, así que un cuadro muy bueno en Santo Domingo, para jugar en Clay, y la semana que viene juegan en News Open, cosas que no se entienden, pero bueno, vamos a seguir pensando que es lo mejor para ellos. La relación Bea-Tennis España tiene química, y ha traído grandes resultados, fuera de joda, le dimos dos grandes slams, tres Masters 1000, trece títulos en vez de 22, o sea, el que diga que el Colorado es mufa, por favor, vaya a confesarse a la iglesia, o al psicoanalista, es increíble, pero bueno, estamos contentos, Lucho, porque España es el 60% de la audiencia de España, más gana España, mejor le va Bea-Tennis. Sí, y yo estuve dando una charla ahí en Galicia, que los chicos también veían Bea-Tennis, y toda la cuestión, muy bueno en la academia, tienen buenos jugadores ahí, así que se expande, Bea-Tennis se expande. Lucho, muchas gracias Agus, enorme, ya no te vamos a decir, ya no te diremos Tinderman, te diremos Agustín, pero... No, tranqui, tranqui. Pero la... el celu no se mancha, ahí va, esa es buena frase, esa es buena frase. Yo me enamoré y pagué, pero el celu no se mancha. El celu no se mancha. ¿Te gustó? Te voy a dejar la frase para terminar esta transmisión. A ver. Y no han dicho comentarios, si te enamorás, pagás siempre. ¡Uf! Espectacular, espectacular. Bueno, eh... Atención, atención, Mariate Díaz Morro nos donó, enhorabuena a Bautista y el Peque. Bueno, para... Muchas gracias Mariate, muchas gracias. Lucho, hay muchas seguidoras que tenemos. Lástima que perdimos a... ¿Cómo se llamaba? Lexi. No, no voy a estar. Lexi. Lexi. Y bueno, toda guerra tiene bajas, Diego. Toda guerra tiene bajas y todo, y todo, y todo vivo de Bea Tenis tiene un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje de hoy? ¿Cuál? Nunca saques el bizcochuelo antes de tiempo del horno. Ah, yo pensé el bizcocho. Chau. Gracias por tanto. Gracias Mariate. Si alguien más quiere donar es ahora o nunca. Imaginate la gente cuando Bea Tenis no esté más Lucho. Pota, hay gente que va... No, no, yo lo que digo, imaginate si viene el fin del mundo y alguien llega a ver estas cosas que hacemos nosotros. Digo, estos tiempos por eso se extinguieron, porque estaba completamente deshiciado. Los personajes que hay acá, ayer hicimos un ranking de quién está más loco, quién pasa del psicotécnico. ¿Qué no va? Te calificó de nueve, Lucho. Pero nueve qué, nueve bien o nueve más. No, nueve de loco, siendo uno menos a nueve más loco, a diez más loco. Bueno, yo, a mí me dicen loco y en realidad me están haciendo un elogio porque el mundo está creado por locos y lo disfrutan los cuerdos. Pará, a mí cuánto me dieron si no lo vi eso. No, a vos te dimos poco, Agus. Yo te di cinco y Seba tres. Fuiste de los mejores. Tres. Los que zafaron fueron vos, Tiago y Lu. Todos los demás, a mí me dieron ocho cincuenta. No peligroso. Igual todos sabemos que el más peligroso es Fer. Por eso, Fer nueve ochenta. Fer nueve ochenta y Hans, y Hans. O sea, asesino serial, asesino serial, lo que se dice serial, Fer y Hans. Porque al niño, el niño es Chucky, pero ya no te lo esconde. Yo creo que Hans es más de atentado y Fer es más de asesino serial. Hans es el que está tomando un té en el parque y tiene a uno enterrado abajo, ¿no? No, que te pone una bomba en el auto. La maneja con el dron. Y te finca. Sí, sí, sí. Hay una teoría que dice que Hans chocó el dron a propósito. Lucho, después te voy a dejar que lo analices. Después te voy a dejar que lo analices. Porque desde que nos donaron el dron, Hans no pudo dormir una mísera noche trabado con el tema dron porque le molestaba no tenerlo, que lo use Omar. Y muchos dicen que inconscientemente Hans fue y chocó el dron porque dijo no lo uso yo, tampoco lo uso Omar. Eso es lo que lo que es, lo que dicen alguna la cadena cognitiva cognitiva, de la psicología cognitiva. No, y debe ser la psicología freudiana que inconscientemente, o sea, cognitivamente quiere decir que él lo quiso romper a propósito. O sea, y después Lucho, escuchá, poníamos un personaje para cada miembro de Bea Teres y a vos te pusieron Hannibal Lecter, pero era un personaje que tenía que estar loco y ser un asesino. Por ejemplo, Joy era el Joker. Joy era el Joker. Vos Hannibal Lecter. Me encanta, me encanta. Al mío, al que me tocó, me encanta. Y Hans era Norman Bates de psicosis. Sí, puede ser. ¿Comprás? Bueno, escúchenme, están saliendo en este momento, en este momento de mi computadora, los 10 primeros contratos para entrenadores de Technifiber en Argentina. ¡Vamos, Cabeyro! ¡Vaya, Technifiber! Así que todos los entrenadores que fueron notificados van a recibir sus raquetas, sus raqueteros y su cuerda Technifiber. Esta marca se va a ir para arriba como vea tenis en Argentina, Latinoamérica, en el mundo. Es buenísima. Es la marca que Lucho quería. ¿Te hice bien? ¿Estuve bien en la elección de tu raqueta o no? Es que no la usé todavía, pero me dijo Santi Besada que me llenó de dudas Santi Besada. No, pero Santi Besada yo le elegí la raqueta para ir a Santi Besada. Bueno, te voy a bancar. Me mandaron la de IGA, Lucho. Está perfecto. Buenísima esa raqueta. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Lucho? ¿Parecía la Pure Dry? Muy buena. Muy parecía a la Pure Dry, más control. O sea, la verdad que muy buena. Pero lo que me dolió un poco, Lucho, es que me... 2.95 de peso. Me siento como... que es liviana, pero igual la Pure Dry pesaba 300, tampoco. No, no, no. La vas a sentir igual que la... Más pesada la vas a sentir. ¿En serio? Así que no te vas a probar, no, sí. Sí. Bueno, voy para adelante y la encuerdo porque me arrugué y le dije a Fran que quería probarlas todas antes. ¿Voy ciego con vos, Lucho, o pruebo las que tengo de... Sí, sí. No, no, no. Anda directamente ahí que vas a estar bien. ¿Vos está? Sí. Confío en el doctor Cabeiro. Listo. Voy a confiar, voy a confiar. La vida es así. Da el salto. A mí todavía no me llevan la raqueta, me van a llegar acá, pero me llegó productos de Tegnifiler España, un nivel, la ropa, espectacular. ¿En serio? Sí, sí, muy buena. ¿Te llegó ropa? Sí. ¡Hijo de duda! ¡Hijo de...! ¡Pará! ¡Pará de puentear a Bea Tegni, Lucho! No, te lo mereces, te lo mereces. Te lo mereces, te lo mereces. Me faltan las raquetas, que estoy haciendo raquetas acá en México. Te lo mereces. Tegnifiler México, por favor. Chicos, toda la trinchera de los que nos siguen en Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, España, banquen a Tegnifiler. ¿Por qué la marca que banca la trinchera? Vamos arriba. La raqueta de los número uno del mundo. Sí, todos los número uno juegan con Tegnifiler y yo también. Ahora me la encuerdo. Le meto un RPM de baula. No, mentira. Le meto un Tegnifiler ahora y... ¡Tará! La siento, la siento, eh. Black Coe. Black Coe de ahí. Black Coe de ahí. Black Coe de ahí. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Atención, atención. Guillermo Lgekiroga nos donó. Hanses Volum y el Drone su amigo. Mi tesoro. Sí, lo ha definido a la perfección. Lo ha definido a la perfección. Hostia, Guillermo. Lo has definido a la perfección. Es el anillo y no lo va a dejar descansar hasta que esté completamente destruido en Mordor. Caveiro, gracias, eh.